Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría, hay qué buen humor, como a Nori Limos. Gente de Cádiz, gente de Cádiz, en las mañanas podrás escuchar, gente de Cádiz. Las 11 de la mañana opinas, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo día en este jueves, que ya estamos a 8 de abril de 2010. Un día que ha amanecido fabuloso en Cádiz y así es como comenzamos, con muchísimas ganas, con muchísima alegría y con muchísimo optimismo, un día más. Desde esta sumisora Onda Cádiz en radio y desde el lunes también desde la televisión. Para vivir, para sentir, para vibrar, para conocer, para hacer muchas cosas por nuestra gente y por nuestra tierra. Saluditos muy cordiales de todos sus amigos de Onda Cádiz, radio y televisión. Todos estos días se nos ha olvidado, pero saludos desde realización de Ángel Sanz, desde el grafista que es Leo Traverso, Manolo Sánchez, que tenemos aquí con nosotros. Buenos días, y también desde el control de sonido, Jaime Espinosa. ¿Y qué sería de nosotros, desde que están aquí las cámaras, si no existiera María del Mar Sevilla? Que nos pone así de guapo. Nos pone guapo. Cada día, ¿eh? Nos pone guapo, Manoli. Bueno, ya lo somos, ¿eh? No, no, no. Ella es como nuestra virgencita de Lourdes. Tiene que tener un poquito de amor propio también, que no sabe más, ¿eh? Bueno, pues, saludos, amigos míos, de todos ellos, de todos nuestros compañeros, sus amigos de Onda Cádiz, radio y televisión. Y también de su amiga, de Manoli Lemos, juntos desde ahora y hasta las dos en punto con este tiempo. Mucho más que radio y televisión. Gente de Cádiz, para todos ustedes. Y comenzamos a recorrer nuestra tierra para saber qué está ocurriendo en nuestra capital o qué va a ocurrir en este jueves 8 de abril. Pues en este momento, en el Ayuntamiento de Cádiz, está teniendo lugar una rueda de prensa y se está informando sobre los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz y, seguidamente, el equipo de gobierno va a ofrecer otra rueda de prensa para presentar sus propuestas al próximo pleno. La delegada provincial de Cultura de la Junta de Cádiz, Yolanda Peinado, va a inaugurar a las 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Provincial los actos conmemorativos del Día del Libro Infantil y Juvenil. Y será este mediodía cuando sea la una de la tarde en el Rectorado. La directora general de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Rocío Espinosa, y el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sález, van a presentar el curso titulado Lucha contra derrames de petróleo para formar a expertos capaces de gestionar los vertidos de hidrocarburos del litoral. A las 8 de esta tarde en la Diputación Provincial, ya saben, en la Plaza de España, la diputada provincial de Cultura, Ana Mosquera, va a presidir el acto de presentación de un libro. Su título, La Cúpula del Mundo, y es de Jesús Maeso de la Torre. Nos vamos ahora a la Facultad de Medicina porque a las 7 y media el Salón de Grado va a acoger la reunión científica que pone en marcha la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y en la que intervendrán Ingrid Joana Garzón con el tema células madre del cordón umbilical y su utilización en la construcción de mucosa oral. Y Miguel Alamino va a hablar del sistema escolar, los medios de comunicación social y la vocación de los médicos. También tenemos hoy una tertulia cofrade en el Ateneo a las 8 y media. José Luis Suárez Villar va a coordinar la tertulia cofrade, análisis de la pasada Semana Santa que, como decimos, tendrá lugar en el Ateneo esta tarde a las 8 y media. Y de todo como en botica, amigos, porque a las 7 y media, Taller Capoeira Angola. Será a las 9 y media de la noche. Este taller va a tener lugar en la sede de la fábrica que se encuentra en la Cruz Verde, en el casco antiguo. Seguimos paseando por mil y una actividades que tenemos en nuestra capital. A las 8 y media, el ciclo alcance, fuera de alcance, va a proyectar los cortometrajes de Antonio Lavajo. Se estrenará su cinta, se alquila, además de la emisión de los dos trabajos interiores del director, la penúltima y Ripen, finalista del certamen Notodos Fitness 2010. Y en el campo de un cinema alcance, a las 5, a las 7 y media y a las 10, hoy se proyecta la película Garbo, el espía, el hombre que salvó el mundo. En los multicines, el cine, el precio de la entrada es de 3 euros. Y es la noche mágica de la palabra, a las 10 y media. En el Café Teatro Paipae, que coge una actuación conjunta de los narradores y monologuistas habituales de ese establecimiento que, como saben, se encuentra en la calle Silencio, en el barrio más antiguo de Cádiz, en el Pópulo. Hoy, la noche mágica de la palabra. Concierto a las 11 y media, en el cambalache Jazz Club. Será Celia Moore, que va a presentar su disco Simpatía. Y en la Avenida de Portugal, en la Sala W, concierto esa noche de actuación de Jus 77+, The Nice Pollers. Y la UCA organiza un curso gratuito de software libre, que tendrá lugar mañana, día 9, y los viernes 16, 23 y 30 de este mes de abril, de 5 de la tarde a 8. Los interesados deben inscribirse en esta página web, http2.osl.uca-cudisol. Con Felipe Campuzano y estas maravillosas salinas nos vamos al Castillo de Santa Catalina. Hasta el 13 de junio se puede visitar la exposición fotográfica Cartagena de Frente, que es original de Antonio Castañeda Muraglia. La muestra es un impecable catálogo del patrimonio arquitectónico de Cartagena de Indias, con fotografías de edificios civiles, militares o religiosos, vistos desde una inusual perspectiva, pues este autor ha unido digitalmente todas las fachadas de una calle y las ha unido como si el espectador las viera al completo desde la otra acera. La podemos ver todos los días, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y desde la glorieta Ingeniero La Cierva, aquí en Portatierra, hasta La Caleta, en el casco antiguo, las esculturas del artista mexicano Enrique Carvajal, más conocido como Sebastián, ya saben que están inundando el frente marítimo de nuestra ciudad en la exposición, que lleva por título La Matemática Sensible de Sebastián. Las esculturas también las podemos ver en el interior del Castillo de Santa Catalina, hasta el 30 de septiembre. Y seguimos en el Castillo de Santa Catalina, porque hasta el 13 de junio tenemos ahí una exposición de pintura naif brasileña, con obras de Camilo Eduardo Tavares, Pedro Pelotia, Dirce Pires y Dirciu Carvalho. De La Caleta nos vamos hasta la Plaza de España, la Diputación, que está acogiendo una muestra colectiva que va a permanecer abierta hasta el 18 de abril, de lunes a viernes, de 10 a 2, de 6 a 9, y los sábados, domingos y festivos, de 12 a 2 de la tarde. Y continúa esa segunda exposición, Premio Andalucía Arquitectura en el Museo Provincial. La Consejería de Vivienda ha puesto en marcha en nuestro museo una muestra divulgativa dedicada a la remodelación y ampliación de la estación de ferrocarril de Basilea, en Suiza. Es obra de los arquitectos andaluces Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que como decimos está distinguida con el segundo Premio Andalucía de Arquitectura. La podemos ver hasta el 9 de mayo. Y hay que soplar 100 velas los 100 años de nuestro gran Teatro Falla. Con motivo, precisamente, del Centenario, se ha puesto en marcha una exposición que recorre los lugares más escondidos del Coliseo gaditano. El recorrido, se lo decimos, incluye una muestra de paneles explicativos y una proyección acerca de la historia del teatro. Las visitas son en grupos concertados de 30 y 35 personas y deben ser previamente concertadas al menos 24 horas antes al teléfono 956-286289, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y hasta finales de este mes de abril podemos ver en el restaurante Show de Tapas, en la calle San Francisco, número 3, la muestra Pepas y afrancesadas del 12. Es una muestra del pintor cubano afincado en nuestra capital, José Hidalgo. Abre todos los días, de 10 de la mañana a 11 y media. Que nos gusta volver a la caleta, al Castillo de Santa Catalina y es que la Capilla del Castillo tiene mucho, pero que mucho arte. El artista Marco Bontempo interviene en la Capilla del Castillo de Santa Catalina con este particular exorcismo de la mano de la Galería Viva la Pepa. La muestra está dominada por un espíritu siniestro en busca de la lejana liberación y va a permanecer abierta hasta el 15 de este abril. De este mes de abril, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Y dentro del ciclo Escena Abierta, Cel Ras presenta esta noche a las 9 su obra Ruido de fondo, Ruido de fondo en la lechera. Se trata de un trabajo colectivo sobre la comunicación y sus métodos, sobre la comunicación y sus trampas, sobre la posibilidad de conseguir lo que se ansia y por lo tanto sobre los variados rostros del fracaso. Una puesta en escena en la que se antoja fundamental la complicidad que se alcanza con el espectador. El precio de la entrada es 7 euros y lo recordamos esta noche a las 9 cita en la central lechera. El precio de la entrada es 7 euros y son mi gente de calle, del centro y de puerta a tierra. Y son mi gente de calle, son la gente que yo quiero Y son la gente de mi tierra, son la gente que yo quiero, son la gente de mi tierra. Y escucha, y escucha, escucha Manoli Lemo, escucha a toda esta niña, que me suena la caleta, a Santa María y la Viña, que me suena la caleta, a Santa María y la Viña. Son la gente de mi tierra, que me suena la caleta. Que no se entere mi jefe. Nunca, nunca, tú siempre tienes que decir que estás hasta arriba. Hasta aquí, para que no suba tu suerte. Bueno, pues esta canción va por todos ustedes. Muy buenos días, se encuentren, ¿dónde se encuentren? Con Gallo incluido. Cuando hay tu barriguita, se me van los malos humores, porque tengo ante mí, con Cádiz de mil colores, laberinto de balcones y de torres miradores. Y ya me alegra, cherdilla, no hay Cádiz de mil amores. Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando. Que mis coplas son puñales, que mis coplas son piro, que mis coplas van a sacar, pero no caen en saco rodo. Pero que caigan en el mar, así llegarán a Cádiz, porque Cádiz es el mar. Y el mar las coplas envuelve para bañarla de sal, y a la orilla las devuelve. Coplas como puñales, Manolo, de mi alma, qué bonito lo que se dice en esta letra de nuestra gente, de la gente del carnaval. Y salida pura, la de los hermanos Carapapa, ¿no? Sí, qué bueno, bueno. Es muy buena forma de comenzar un día, no me digan ustedes que no, señoras y señores. Qué mejor forma que escuchando el duen del latido, ¿no? El alma en las voces de nuestra gente. De nuestra tierra. ¿Verdad que sí? Adelante con ella. Aquí tienes mi cuarga, pa' lo que quieras matar. Este es nuestro correo. Gente de Cádiz, arroba, ondacadiz.es Cada día, de once a dos, les esperamos aquí, en Onda Cádiz Radio. ¿Que dónde? Pues aquí, anótelo. Que no se lo olvide, en noventa y dos punto ocho de la frecuencia modulada. Repetimos, Onda Cádiz Radio, noventa y dos punto ocho de la frecuencia modulada. ¿Que para qué? Bueno, pues vamos a estar aquí para empaparnos de las cosas que ocurren en nuestra tierra. Recorreremos juntos, si ustedes nos lo permiten, todas las mañanas, conociendo las noticias, disfrutando de consejos, reportajes, entrevistas, concursos, música. Nuestras cosas, las cosas de nuestra tierra, las cosas de calle. Compartiremos cada día Onda Cádiz Radio, una radio actual, alegre, nuestra. Saborearemos, con todos los sentidos, todo lo que ocurre en Cádiz. Una radio risueña, con los brazos abiertos a la participación de todos ustedes. A la participación de nuestra gente. Que esperamos que estén cada día, aquí, haciendo la radio con nosotros. Y no se olviden, que lo anoten, sí, sí, para que lo tenga presente. Estamos en el noventa y dos punto ocho de la frecuencia modulada. Onda Cádiz Radio, más nuestra, imposible. Las once y dieciocho minutos de la mañana. Ya empiezan a correr los minutos, hay que ver, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Manolo, que no se me escape ni un segundo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, Manoli. No nos vayas a coger todo, que tiene que pasar la mañana. Tú estás deseándote que se vaya, ¿eh? Yo estoy deseando llegar a las dos y media para comer porque no he desayunado, Manoli. Pues si yo te cuento que yo ayer no merendé, no cené y no he desayunado, desde el almuerzo que comimos en la zona franca. Me da hambre, no me quedé de pensarlo. Pues así estoy. Así que no me vayas tú a chulear de nada, ¿eh? Bueno, señores y señores, estábamos aquí hablando del salvi. Qué pedazo de agua tiene el salvi. Mostró, ¿eh? Cómo es chapa fuera. Qué cualidades. Las entretelas, el alma, lo es chato. Y cómo se nota la esencia de esta tierra que la lleva dentro. Es que manera de cantar. Además, la que tenemos aquí, la que tenemos aquí. Yo recuerdo cuando venían las agrupaciones de Uruguay con el carnaval y se quedaban asombrados de cómo cantábamos aquí sin micro. Cómo cantábamos ellos al fin y al cabo. Cómo cantaban sin micro aquí las agrupaciones cuando ellos para esas voces tan agudas lo que tenían eran mujeres. Y además ayudado de micro, ¿no? Y claro, veían a este tipo, veían a Paco que también sale con él y tantos otros, ¿no? Cali, ¿no? Cantando como cantaban. Y es que una maravilla. No saben lo que tenemos. Y cuánta vida, porque mira, se puede tener una letra hermosísima, fuera de serie. Una música tremenda. Todo influye muchísimo. Pero si no tienes esa voz, que es toda vida, ¿no? Ay, el instrumento. El instrumento. Esas cuerdas vocales, ¿verdad? Que le da esa personalidad y cristaliza lo que los autores quisieron o idearon en su momento, ¿no? Es igual de importante, aunque evidentemente la mano creadora es la que mueve los hilos. Incluso el gesto, ¿no? Claro. El gesto, ¿no? Que te hacen con la mano, con los ojos, con el cuerpo, ¿no? Qué bonito. Bueno, bueno, bueno. No nos emocionemos tan temprano, que queda mucho programa, Manuel. Es muy bonito emocionarse con las cosas de aquí. Bueno, pues ahora vamos a celebrar la vida. Bueno, celebramos cada segundo. Vamos a celebrar la vida. Señoras y señores, felicidades, porque estamos celebrando hoy una fiesta muy importante, que es que todos ustedes y nosotros estamos vivos y compartiendo lo más importante, la amistad, el cariño, la alegría, este cielo, este como esté, este aire, esta gente que va por la calle, aunque no se tenga un duro, aunque no se tenga trabajo, pero estamos vivos. Como decía un amigo mío, decía, estamos vivos de milagros. Y siempre me repetía lo mismo. Y sí, y ahí hay que darle gracia al Señor. Así que... Bueno, pero estamos aquí, ¿no? Pues vamos también a felicitar a esos otros que celebran, además, otras cosas. Por ejemplo, el Día de su Santo. A ver hoy cuáles son esos nombres en los que usted se tiene que fijar si está embarazada y está pensando en cómo llamarle al niño o a la niña. En este 8 de abril tenemos que felicitar a Concesa, Edesio, Genaro, Máxima, Macaria, Herodión, Flegonte, Asincrito, Amancio, Dionisio, Perpetuo, Redento, Faibe, Filarete, Alberto, y Gualterio, Felicina. Asincrito es el que mejor... Asincrito, Asincrito, Asincrito. Ah, Asincrito, perdón. Ya sabes el nombre de tu niño cuando nazca, ¿no? Asincrito. Asincrito le vas a llamar original, por lo menos, ¿eh? Así no se va a llamar mucho, desde luego. No se van a confundir cuando lo llame. No le va a llamar Pepe y van a mirar a todo el mundo. Bueno, pues señor... O sea, ¿de dónde viene el nombre de Pepe, no? De Pepe, de San José, ¿no? Sí, y era... Es un... Se acortaba... San José es padre putativo. Entonces, al lado de todos los José se ponía Pepe siempre, ¿no? Pe punto, Pe punto, padre putativo. Tú no serás político, ¿no? No, no tiene nada que ver con... No me estarás haciendo campaña política, ¿no? A esta hora de la mañana. Porque PSOE ya es más largo. Ni de política nada, ¿eh? Ni de... Pase de putativo. Bueno, pasemos. Felicidades, amigos. Las once y veintidós minutos. Hay que ver este chiquillo cómo está hoy, señores y señores. Está revelado. Yo me he levantado. ¿Has levantado hoy, chiquillo? No, no lo sé. No me he asomado. Y se ha dado cuenta, ha venido tan temprano. Y en el coche, me meto en el coche, salgo aquí en una casa y me meto en el estudio y todavía no me ha dado el sol. No, eso no, ¿eh? Bueno, no, no, no. No, compañero, no seas malo. ¿No están diciendo cositas por el pinganillo? Sí, sí. No, por favor, porque entonces puede ocurrir aquí algo. Bueno, pues el sol salió esta mañana, para esa persona que se acabe de levantar, a las ocho de la mañana ya estaba puesto el sol maravilloso ahí arriba. Y tendremos ocaso a las nueve de la noche menos siete minutos. Y en cuanto a las fases lunares, tenemos luna llena, amigos míos. El tiempo hoy, poco nuboso o despejado prácticamente, salvo en el campo de Gibraltar, donde va a estar nuboso a primeras horas, con posibilidad de alguna llovizna, disminuyendo a intervalos nubosos. Las temperaturas sin cambio, salvo un moderado descenso de las máximas en el campo de Gibraltar, los vintos soplan del este, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con levante fuerte en el estrecho de Gibraltar. Y en cuanto a las temperaturas, 23 grados, va a rondar hoy la máxima y 13 la mínima. Seguimos en esta balaustrada. Qué fresquita la ola, ¿eh, Manoli? Qué gusto, qué bien se está aquí mirando el mar, mirando el cielo. Este programa lo tenemos que hacer desde la Alameda, Manoli. Ahí los quiero hacer yo, ya te lo he dicho y me encantaría hacerlo allí. Qué fresquita la ola. Con esos árboles, con ese fondo del mar, del cielo, de esa balaustrada, de esos azulejos que tenemos por ese paseo tan bonito, esa fuente. Todo se andará, Manoli. Este verano nos vamos a ir un dita y vamos a hacer el programa desde allí. Bueno, nos vamos a ir a la Alameda, nos vamos a ir en barco y luego se lo vamos a ofrecer a ustedes, señores. Nos vamos a subir en una avioneta para ver Cádiz desde las alturas, porque nos gusta desde todas las hechuras, desde todos los perfiles, ¿no? Pues todo eso vamos a hacer este verano, si nos lo permiten. Si nos lo permiten desde arriba y si el tiempo lo permite. El tiempo lo permite. Esperamos un día bueno, claro que sí. Además, si hace una borrasca, pues también la aventura. Somos piratas del mar y del aire. Ahora, señoras y señores, vamos a retroceder en el tiempo, porque vamos a conocer qué ocurría hoy, en este 8 de abril. Estamos nosotros, está Manolo, Jaime, Ángel, Arriba, Leo, Mare del Mar, ustedes, todos ustedes en Cádiz, en toda la provincia. Y Allende, los mares, porque ayer nos escribía un correo una amiga que nos escucha y nos ve desde los madriles. Y a mí me gustaría que todas esas personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo también, ahora tenemos que decir viendo, ¿no? Gracias por estar ahí. Pues que nos envíen correos y vamos a recordar qué correo tenemos. Manolo, ¿te acuerdas de él? Gente de Cádiz, arroba, ondacádiz.es. ¿Y ahí qué es lo que nos pueden decir? Lo que quieran. Cualquier tipo de sugerencia, cualquier consejo, alguna pregunta a los invitados. No tienen que ser muy malos con nosotros. Lo que quieran, quieran, sí, pero no. No, por Dios. Pero bueno, sí, se les deja su citito para que ellos nos lancen sus opiniones o sus preguntas a los invitados. Y nosotros desde aquí se las hacemos o se las contestamos a ellos, por ejemplo. Pues ya lo saben. ¿Cambiar a los presentadores? No, por Dios. ¿Qué? ¿Cambiar a los presentadores? No. No, eso no. No, lo vamos a leer, ¿eh? Lo de que se cambien los presentadores. Esa cosa es mala. Lo vamos a leer. Lo vamos a pasar un poquito por alto. Bueno, pues ya lo saben. Gente de Cádiz, arroba, ondacádiz.es. Ahí tienen que hacer sus sugerencias, sus noticias. Si tiene algo que contar o si quiere contar algo que le ha pasado. Quiero conocer también la historia, la vida, las vicisitudes y luego las glorias, ¿no? Después de muchos fracasos, a lo mejor, de tantas y tantas personas. Pues quiero que sean ustedes ejemplos para esas otras que se encuentren en un túnel, un poquillo triste, pues para que sirvamos todos juntos para hacerlas resurgir. ¿Eh? ¿Se apuntan? Les esperamos. Bueno, y ahora sí, vamos a retroceder en el tiempo para conocer a aquellas otras personas que hicieron su historia un día como hoy, un 8 de abril de hace algunos años. Pues corría el año 1701, cuando las cortes españolas, tal día como hoy, reconocían a Felipe V de Borbón como rey de España. En 1845, las cortes españolas reconocían el matrimonio de la reina madre María Cristina con el duque de Rianzares. Y también tal día como hoy, pero del año 1898, una escuadra española al mando del almirante Cervera, salía tal día como hoy, este 8 de abril, ¿saben ustedes de dónde? Salida de nuestra tierra, de nuestro muelle, de Cádiz, para participar en la guerra de Cuba, desgraciadamente contra la flota estadounidense. A propósito de salida de barco y de muelle y de Cádiz, hay que ver que Colón no salió de Cádiz, ¿eh? Eso dice ahora. Ahora, después de miles de años, me va a decir que Colón no salió de Cádiz. Pero no, vamos a ver, hay que ver, hay que escucharla también. Lo tenía que decir una catalana. Hay que escucharla también, bueno, hay que escucharla que con los estudios, precisamente, es como se avanza, ¿no? Pero hay que escucharla y hay que escuchar también a los partidarios de las otras opiniones. En todo caso, es un estudio que se ha realizado recientemente, que para la próxima semana esperamos tener con ella una cita, aunque sea telefónica, porque de Barcelona aquí no la vamos a hacer venir. Y no va a venir. Pero sí traeremos a nuestro repertorio de sabios también para debatir un poco ese estudio que ella ha efectuado sobre la segunda salida de Colón desde el puerto de Cádiz. Pues si hay algún historiador o algún entendido en la materia escuchándonos y que quiera participar en ese coloquio, en esa tertulia que vamos a tener la semana que viene, ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros. Desde gente de Cádiz, arroba, ondacadiz.es. Y cualquiera que tenga algo que decir sobre este tema, que Colón no salió de Cádiz, salió de Cataluña. Corría el año 1906 cuando se firmaba, también tal día como hoy, el Pacto de Algeciras, que otorgaba a Francia y España poder supremo sobre Marruecos. También era un 8 de abril del año 1935 cuando los nazis obtenían mayoría de votos en las elecciones que se celebraron en la ciudad libre de Danzig. En 1937 Rusia es acusada de ayudar militarmente a la República Española en la guerra civil que protagonizó el general Francisco Franco en contra del gobierno republicano. Era el año 1939 cuando España se retiraba de la Sociedad de Naciones. 8 de abril de 1973, este día moría el gran pintor español malagueño Pablo Ruiz Picasso. 1992, la Comunidad Europea condena el golpe de Estado institucional en Perú y demanda el restablecimiento inmediato de las instituciones democráticas. 1993, el transbordador espacial Discovery iniciaba una misión de nueve días dedicada a estudiar la atmósfera de la Tierra. Y también un día como hoy, pero del año 1994, Juan Pablo II inauguraba la restaurada Capilla Sistina cuyas obras de restauración duraron 13 años. Y un poeta español en 1999, tal día como hoy, un poeta que es el autor de este hermosísimo poema, de uno de los muchísimos hermosísimos poemas, valga la redundancia que me estoy haciendo a esta hora de la mañana, amigos míos. Vamos a recordar una pincelada de este autor que no le vamos a decir quién es hasta el final. Dice así, Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este espacio, tornar a este instante. Me da pena soñarme rompiendo mis alas contra muros que se alzan e impiden que pueda volver a encontrarme. Estas ramas en flor que palpitan y rompen alegres la apariencia tranquila del aire, esas olas que mojan mis pies de crujiente hermosura, el muchacho que guarda en su frente la luz de la tarde, ese blanco pañuelo caído tal vez de unas manos, cuando ya no esperaban que un beso de amor la rozase. Me da pena, me da pena mirar estas cosas, querer estas cosas, guardar estas cosas. Me da pena soñarme volviendo a buscarlas, volviendo a buscarme, poblando otra tarde como esta de ramas que guarde en mi alma, aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver otra vez a soñarse. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermosura. Bueno, pues era elegido este poeta, un poeta español, miembro de la Real Academia Española. El nombre de este poeta, que era de Madrid, es José Hierro. 1999, tal día como hoy, se descubría en los Andes, a 7.000 metros de altura, ¿a que no sabes qué? No. Unas momias incas muy bien conservadas, a 7.000 metros de altura, en los Andes. Ya creo que sé lo que es, sí, algo he leído alguna vez ahí, el hombre de... tenía el nombre del sitio donde lo encontraron, pero sí que es verdad que eran unas momias súper bien conservadas, evidentemente. Pero qué altura, ¿no? ¿Qué harían a 7.000 metros? Tan alto, ¿no? Como llegaron hasta ahí. Y después también para valorar la capacidad que tenían, porque a 7.000 metros también estaban hace tantos años, ¿no? Claro. Y ahora nos cuesta la vida subir y sobrevivir en esas condiciones, y sin embargo ellos tenían posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y de efectuar viajes a esa altura, que la capacidad física de una persona se ve hermada, ¿no? O sea, también oponiendo la fantasía en funcionamiento, o a lo mejor quién sabe cómo era el mundo en aquella época cuando... Estaba aquello un poquito más bajo, ¿no? Sí, estaba un poquito más... Sí, bueno, debería estar más bajo porque se supone que el crecimiento... Igual que todas las casitas que están abajo de Cali, ¿no? Como el Teatro Romano, como tantas cosas, ¿no? Claro, claro, no, no, y las montañas siguen creciendo. Las montañas se forman por el choque de las placas grandes de los continentes. Y ese efecto sigue todavía hoy día, el Everest, yo creo que sigue creciendo. Ya ha pegado el estirón, desde luego, pero esperamos que no crezca mucho más. Pues todo esto, amigos míos, ocurría tal día como hoy, un 8 de abril. Y vamos a dar la alegría, claro, a mi amigo Manolo, no porque no ha comprado cupón. Yo no compro cupón hoy, tampoco. Además, ayer se acercaron a venderle y le dijo que no. No, 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 yo soy más de primitiva. Ahora tú eres primitivo. Yo soy primitivo, Roja. Bueno, pues preste mucha atención porque el número premiado anoche en la Organización Nacional de Ciegos Españoles fue el 3566. Y en la Bonoloto el 714, 25, 28, 40 y 44. Complementario el 24 y reintegro para el 4. Esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra. Una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, centrada en lo que más vale, la vida. Onda Cádiz Radio, 92.8. Este es nuestro correo, gentedecádiz, arroba, ondacádiz, punto es. ¡Mío Carrasco! ¡Ay, que nos gusta el acento de nuestra tierra! Los mejores colores de la paleta del pintor, amigos míos, y del mundo, aquí, cada mañana. En nuestra tierra, y en su emisora, la emisora de todos los gaditanos. Onda Cádiz Radio y Televisión. Para pintar con colores, la mañana. La mañana. Y la vida. Una buena paleta, ¿eh? Y la vida, los mejores colores. Una buena paleta, los mejores colores. Son los colores de Cádiz. Son los colores de Cádiz. Y además con este sonido. Uy. Y nos ponen. Ponte a mí, ¿no? ¿Se te van a las piernas? No, se me ponen, no se me ponen, pero yo prefiero escuchar y dejar. Que canten. A Miguel Poveda. Y Diego Carrasco. Que también se pega una patadita. Qué bueno son los dos. Un tema, el filete de ese colores. Vámonos. ¡Olé! ¡Arriba! ¡Olé! Y uno le quiere, no sé, no hay que ir con un bumbín de canadero. Y se me dice un huelco entero, mientras que pasa el murel. Y el vuelo de tu muleta es el pecho de un poeta. Que quiere al cielo en tu bebé. Que, que bronce de la cultura, de un toro con la cintura y tu muñeca un cinturé. Y en tus ojos soñó, ole, hay alfiles de colores. ¡Olé! 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 Cuando al vuelo tu capote pinta a Verónica el trote del toro del reyón Parece la maestranza, una academia de danza o un cortillo Y cuando con la aguja del toro va pintando granas y oro como saltando un clave Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No me quiera entonces como mimbre canastero se mece tu cuerpo entero Mientras que pasa tu piel, se vuelve en tu muleta, es el beso de un poeta Que quiere al cielo un bebé, que procede en la escultura del toro por la cintura Y tu muñeca sin ser, hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No le quieren coger Como mimbre canastero se mueve en tu cuerpo entero Mientras que pasa tu piel, el vuelo de tu muleta, es el beso de un poeta Que quiere al cielo un bebé, que procede en la escultura del toro por la cintura Y tu muñeca sin ser, hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores Esta es la radio más gaditana La radio más nuestra Una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos Centrada en lo que más vale, la vida Onda Cádiz Radio, 92.8 Los vientos de la historia Rumores del pasado nos traen nuestra historia A nuestra sintonía a partir de este momento La plaza de la Merced En otra fecha se conoció con el rótulo del doctor Arias Por vivir allí, en una de sus más altas casas Tal vez la número 10 El médico y astrónomo Don Diego Arias era llamado el piscator de Cádiz Era muy amigo del famoso poeta, monstruo de la naturaleza, Lope de Vega Que al venir a Cádiz, quizás con alguna compañía de estriones que representase su obra Se hospedó, según una versión es encontrada, en casa de su amigo Y tal vez, en un mediodía claro, ante nuestra caleta Compuso aquellos versos que empezaban Pobre barquilla mía Y que luego se han dado a conocer por las barquillas de Lope En aquella azotea de su domicilio Tenía el señor Arias Su observatorio astronómico Y desde él Contemplaría también A los mercedarios descalzos Paseando por su huerta El nombre de la merced Le vino a esta plaza Antes ocupada por Caserío Por existir en ella el convento de esta orden redentora de cautivos Y cuya desaparición tuvo lugar con motivo de la exclaustración determinada por Mendizábal Allá en el año 1835 Pasando entonces la iglesia a la jurisdicción de un capellán En esta castiza rotonda Estuvo la fábrica de gas de los señores Zaccheroni y compañía Hasta 1867 En que dicho recinto quedó libre Y convertido en alegres jardines Más tarde Era el año 1871 Nuestra reformada plaza de la merced Llevó el nombre de Garibaldi Patriota italiano En cuanto a la iglesia que en ella se levanta Como heraldo secular Padeció los horrores del fuego En los sucesos políticos-religiosos De 1931 Perdiéndose La primitiva imagen de la Virgen de las Mercedes Y el magnífico Santo Cristo del Perdón En lo que fue huerta del citado convento de los Padres Mercedario Se instaló el antiguo mercado Siendo su local otros días El precioso y tan concurrido teatro del Parque Genovés Y cuyo armazón revela Aquellas noches en que se estrenará en él La graciosa obra Pepe Conde Y de tan magistral modo se representará también La verbena de la paloma Como leyenda Como tradición de este convento Erigido en esta plaza Vamos a narrar Lo que nos cuentan viejos papeles Que sirvieron de pauta A los escritores Allá por el año 1626 El padre Fray Domingo de los Santos Que gozaba de la privanza con el capitán general de Andalucía Duque de Medina Sidonia Pasó a Cádiz Con cartas de este para el obispo de nuestra ciudad Don Fray Plácido Pacheco Como para el digno gobernador de la misma Don Lorenzo Cabrera y Corbera Caballero del hábito de Santiago Y pasó Con el decidido y religioso proyecto De fundar en el barrio principal Que era este de Santa María Una casa de la orden de mercedarios descalzos Pues ya había noticias de los piadosos propósitos Que animaban a un rico caballero de Indias De dedicar sus bienes A la erección de un convento Y de una magnífica iglesia Este virtuoso señor Era Don Álvaro de Gramaje Caballero del Cristo Y vecino considerado Mas no pareció serlo tanto Cuando la erección del convento Por el propugnado Suscitó grandes discordias Alterándose entre los disidentes Todas las comunidades que entonces existían en nuestra capital Y que iban siendo muchísimas Pero apagándose luego tantas divergencias Por fin el 10 de marzo de 1629 Se levantó el convento Se levantó el convento Pero apagándose luego tantas divergencias Por fin el 10 de marzo de 1629 Se levantó el convento Y acerca de la adaptación En su advocación mercedaria Cuentan antiguas crónicas Que un ángel Con estola cruzada sobre el pecho Recorría los contornos Del dicho cenobio Y que Por esta aparición Se pintaron en el altar mayor De esta iglesia Dos figuras de ángeles custodios Mas ni estos efectos De orden sobrenatural Lograron acabar La campaña emprendida Contra el nuevo convento Aunque poco a poco Se suavizaron los ánimos Más tarde Por imperativos políticos Se cerró la iglesia Que ya desde 1835 No era convento En 31 de marzo de 1873 Depositándose sus imágenes En San Agustín Hasta el 10 de agosto de 1876 En que de nuevo Se abrió aquella iglesia Celebrándose dicha apertura Con solemne función religiosa Y procesión Con la imagen De la Virgen de la Merced Ahora bien Hay que recordar Que en una de las capillas De nuestra santa Y apostólica Iglesia Catedral La de Lece Homo Que otro día Perteneciera A los descalzos De Cádiz Hay una hermosa Imagen de Jaspe Representando A la Virgen De la Esperanza Que para muchos Pasa desapercibida Y para todos Es desconocida Su historia Esa fue nuestra pincelada Nuestro recuerdo Al pasado A nuestra historia Que cada día Nos traen Los vientos del ayer Y que dejaron escritos En estos libros Muchos gaditanos Hoy fue Adolfo Vila Valencia Sienta Cádiz Cada mañana Escucha a nuestra gente Cada día Siéntase orgulloso De su radio municipal Onda Cádiz Radio 92.8 Pues seguimos adelante Amigos míos 12 minutos Para llegar A las 12 del mediodía Estábamos esperando El invitado Me parece que El invitado Ha hecho un motivo En el foro Se retrasa un poquito ¿No? Un poquito No se retrasa Y más no llega El problema Estando nosotros Aquí Manoli Estando nosotros Aquí Que no falte De nada Que no falte Ni los militares Ni los paisanos Ni Lola la piconera Esta niña ¿Dónde vas tan bonita? Lola, Lolita La piconera Que a la vez que va andando Va derramando La primavera A cantar En un tablado La espina De un querer Que en la vocal La dejado La amargura De la vida Ponte Ponte mi Vandalucía Y la pena Que se muera Lo que vale La alegría Y esta copla Tan sentía Que Canta Bola La La bolita La piconera A los que sufren El mal de amor Sin ser ni bruja Ni curandera Los pone bueno De sus valores La bolita La bolita La piconera La bolita Pues tengo yo un cante Pa' los amorillos Que cura la amante Ay Lola Lolita De pena Y orvillo ¿Dónde vas tan bonita Lola Lolita La piconera Que a la vez que va andando Va derramando La primavera A cantar A cantar En un tabla Las espinas De un querer Que en la boca La vea La amargura De la vida Con que viva Andalucía Y la pena Que se muera Lo que vale La alegría Y esta copra Tan sentía Que Canta Lola Lola Lolita La piconera Música Con que viva Andalucía Y la pena Que se muera Lo que vale La alegría Y esta copra Tan sentía Que Canta Lola 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 La piconera Música For sale Appetizing Your love For sale Con Manoli Conversar En las ondas D'este Mar Love For sale Música Y seguimos con otras cosas, amigos. Faltan ocho minutos para llegar al mediodía y le vamos a recordar que el 12 de abril de 1805 nació en Dinamarca Hans Christian Andersen. Es uno de los mayores autores de cuentos infantiles de toda la historia de la literatura. Y cada año se recuerda ese nacimiento con la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil. Pero en este 2010 se ha cambiado de fecha para evitar precisamente su coincidencia con la Semana Santa. Por este motivo, la Consejería de Cultura celebra hoy una serie de actividades centradas en los niños y en los jóvenes. Los actos van a comenzar a las 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Provincial, en la Avenida Ramón de Carranza de nuestra capital y la Delegada Provincial de Cultura, Yolanda Pinado, va a abrir un encuentro entre el profesor y el escritor Federico Abad y un grupo de alumnos del Instituto de Secundaria Cornelio Balbo. Abad es profesor de un centro cordobés y ha escrito varias obras que se mueven entre la narrativa, la poesía, los estudios sobre música y las guías monumentales. El escritor va a hablar a los niños de su novela 15, que narra las peripecias de Noelia, que es una adolescente que deja a su pueblo para vivir con su tía en una ciudad. Y previamente se leerá un manifiesto escrito por Aliaser Cansino, que es filósofo y autor de libros juveniles. En el texto, el escritor anima a los niños y a los no tan niños a vivir otras vidas a través de la lectura, a ilusionarse y a esperanzarse. Por la tarde, hoy también a las seis, el grupo Animarte será el protagonista en la biblioteca de una nueva actividad abierta a todos los públicos hasta completar aforo, en la que va a primar el humor y el fomento de la lectura. ¿Qué esconden los libros? Ese es el título de esta animación, en la que los protagonistas de los libros van a cobrar vida, van a abrir las páginas que los albergan y van a decidir salir para contar el maravilloso mundo que se esconde dentro de ellas. La Consejería de Cultura pone en marcha estas iniciativas para responder a las exigencias del Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía, instrumento definitivo para abordar las medidas estratégicas para obtener como resultado el fomento de la lectura y el afianzamiento de hábitos lectores en la población andaluza. Hombre, es que esto ya no deberíamos ni recordarlo. Que hay que leer, que leyendo se instruye y se cultiva el cuerpo y la mente, que se mejora mucho como persona. Y además ahora hay muchísimos libros interesantísimos. Está ahí Pérez Reverte con ese libro tan bonito que ha hecho de Cádiz, ¿no?, con el asedio. Fantástico, fantástico. Que puede gustar más o menos, pero es un libro que detalla a la perfección cómo era Cádiz durante ese asedio. Y comenzar desde muy pequeñito, para inculcárselo desde pequeños, porque ya de mayores es más difícil. Con Christian Andersen, ¿no? Y con el patito feo, la sidenita, la princesa y el guisante. ¿Quién no se ha leído un cuento de Andersen? O le han leído. Verdad, verdad que sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Hoy es el día, ese día importante. Y vamos a continuar con más cosas. Y le vamos a hablar ahora del Festival Cádiz en Danza, que este año se traslada en el calendario en busca de buen tiempo y se celebra del 17 de este mes de abril hasta el 24, una semanita para disfrutar a tope. Se va a inaugurar un nuevo espacio escénico rebosante de encanto. El recién rehabilitado Mercado Central se va a sumar a esta iniciativa, estrenada el pasado año también, entre catedrales, como escenario del espectáculo inaugural. Será el bailarín gaditano Pablo Fornel, el que va a dirigir a un grupo de alumnos del Conservatorio Profesional de Danza en el estreno de Let's Use the Music at Dance, que va a sorprender a los usuarios del Mercado Central a esa hora de la mañana. Y ya el 17 a las 12 y media, el coordinador de Teatros de Cádiz, Pepe Vélez, también nos informaba, y Antonio Castillo, nuestro concejal de Cultura, de un programa que podría resumirse en 31 espectáculos, que se dice pronto, y repartido en 34 funciones. Casi nada. Desde el sábado 7 de noviembre, ¿no?, hasta el sábado 14, ¿no? Son 31 espectáculos muy diversos. Se van a desarrollar en 12 espacios distintos por parte de 23 compañías nacionales e internacionales. Del total, 6 son extranjeras procedentes de Francia, Brasil, Grecia, Cuba, Uruguay e Israel. 17 son de nuestro país, nacionales, de las cuales 10 son andaluzas y 4 de nuestra tierra, gaditanas. Los espectáculos van a ser en el Gran Teatro Falla, en el Central de Echera, en el Centro de Arte de la Merced, en el Castillo de Santa Catalina, en el Balbo Arte de la Candelaria, y así se suman en los de calle, que también van a tener lugar en la Plaza de San Antonio. Pues todo esto, señoras y señores, a partir del 17 de este mes de abril hasta el 24. Esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra, una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, centrada en lo que más vale, la vida. Onda Cádiz Radio, 92.8. Y aparte de gaditanos, de andaluces y de españoles, también tenemos en nuestra piel y en nuestro interior, lo mexicano, lo hispanoamericano, ¿verdad que sí? Sí, sí, es en Luis Miguel, creo que estoy escuchando. Hombre. Bueno, entonces, él es el que tiene un poquito de caída dentro, más que en otro de México. También, que aquí estuvieron muchos hispanoamericanos, ¿no? Durante muchas épocas. Y más entrado en 1812, más todavía. Claro. Y el padre de Luis Miguel. De la calle San Feli. De la calle San Feli, el barrio La Viña. Vámonos con él. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, de aguas calientes deshilados, o lana tejida en Tiotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, a la artesanía en San Miguel. Preguntar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. El Ayuntamiento de Cádiz Construye un nuevo polideportivo municipal en la ciudad. Un pabellón portillo totalmente renovado, que tendrá capacidad para unos 2.500 espectadores. Una piscina terapéutica de 12,5 metros, que permitirá desarrollar prácticas acuáticas concretas. Tres salas de gimnasio, una cancha polideportiva, y 375 plazas de aparcamiento subterráneo. Unas instalaciones deportivas para mayores, jóvenes y pequeños, como las plazas en juego, para los pequeños y sus padres. Todos los domingos por la mañana, en siete plazas de la ciudad, se pone en marcha el programa municipal Las plazas en juego, una alternativa de ocio para la familia, que incluye talleres, actuaciones y juegos. Trabajamos por las personas, con el Ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí! Caí por la madrugada, como me huele el sol, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de cádiz, Diario de Cádiz, más tuyo imposible. Diario de Cádiz. Paíso字ira la plaza. Encara de Cádiz. No, 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 no. Retrocedemos en el tiempo. Nos metemos en el túnel de lo que ocurrió hace muchos años en nuestra tierra. Y conocemos a partir de ahora alguna de nuestras anécdotas. De nuestras curiosidades. Entre las curiosidades de notables perfiles, no se han de olvidar las enemistades de Cádiz con Sevilla. O a la inversa. Y fue con motivo del descubrimiento de América y las casas de contratación. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que cuando el saqueo de nuestra ciudad por los ingleses, al ordenar Felipe II el amurallamiento de nuestra ciudad, la capital hispalense contribuyó con una superior cantidad de pesos. Pero con una condición de que una de las puertas de nuestras murallas se llamase de Sevilla. Y tampoco tenemos que omitir una página de nuestra historia en la que consta... ¿Cómo el almirante don Cristóbal Colón emprendió desde Cádiz su segundo viaje a aquellas descubiertas regiones a bordo de la carraca Marigalante? En unión de otras dos y catorce carabelas partiendo de este puerto el 25 de septiembre de 1493 y regresando a nuestro puerto el 11 de junio de 1496. Y habiendo vuelto al nuevo mundo, el 20 de noviembre de 1499 en la caravela La Gorda, he extraído el glorioso descubridor ignomiosamente cargado de cadenas y sometido a un proceso por el odio y la envidia de sus émulos. Les acompañaba sus hermanos, el adelantado don Bartolomé y don Diego, también en calidad de presos. Pero por órdenes severas y terminantes de la reina doña Isabel, fueron aquí puestos en libertad inmediatamente. Más tarde, el 4 de mayo de 1502, parte nuevamente de Cádiz el intrépido navegante, con las cuatro carabelas denominadas Capitana, Santiago de Palo, Gallega y Vizcaya. Contaba entonces Colón 66 años. Le acompañaban en tal periplo su hijo menor, don Fernando, que sólo contaba 15 años. Y su prudente y esforzado hermano, don Bartolomé, fiel compañero, lo mismo en la prosperidad que en la adversa suerte. Así es nuestra historia, sus anécdotas, su sabor, y nos lo contó un día más la historia en los libros de Adolfo Vila Valencia. Escuchen, señores, tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo. Más callen ustedes porque es caridad, y no quiero cuentos con la vecindad. Más callen ustedes porque es caridad, y no quiero cuentos con la vecindad. Y no quiero cuentos con la vecindad. Están escuchando gente de Cádiz. Sienta Cádiz y sienta a nuestra gente. Más cerca de usted que nunca. Aquí, en Onda Cádiz en Radio. Una cita cada día de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Las 12 y 7 minutos de la mañana, amigos míos, estamos remando con todos ustedes en nuestra barquilla, llevándonos y navegando a mil y un sitio cada día y con los bolsillitos llenos de cariño. Sí que es verdad, para repartirlo, Manoli. Venga, para todos ustedes. Donde quiera, que se desplomen las estrellas, que España nunca meta un gol. Que no haya vino en la nevera, que no me acuerde de la letra, si estoy cantando una canción. Que sea febril en los veranos, que el sol se deba en los pantanos, que el arrebato no sea yo. Que no funcione la palabra, que nadie pare a los piratas, que nunca toque mi cupón. Pero tú quédate conmigo, porque juntito vamos a hacer historia. Que tengo llenos los bolsillos de cariñitos, que saben la gloria. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Que es para darle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Que es para darle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Que no haya ni un garito abierto, que llueva en medio de un concierto, que se prohíba la ilusión. Que triunfe la monotonía, que no haya pan al mediodía, que se me pare el ascensor. Pero tú quédate conmigo, porque juntito vamos a hacer historia. Que tengo llenos los bolsillos de cariñitos, que saben la gloria. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Que es para darle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Que es para darle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Que salga el sofá, donde quiera, que se me aclome la esquina, que paño nunca me hay tan gol. Pero tú quédate conmigo, nena, quédate conmigo, porque si estamos juntitos los dos podemos hacer historia. Tengo llenos los bolsillos de cariñitos, que saben, saben la gloria. Que saben, saben la gloria. Que saben, saben la gloria. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita, y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarle los planes al destino, que si los dos nos apretamos, nada nos va a separar. Las monedas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra. El sonido y el sentimiento de nuestra gente. Y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser. Distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, Onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. No se lo pierda, le estaremos esperando todas las mañanas. No nos falten, ya saben, Onda Cádiz Radio, en el 92.8. Y en el mismo folio, la lista de la compra y una canción, como un cupón, de los ciegos, rima la soledad. Me quito el tomate, me quito el patata, ¿tú qué quieres comer hoy? Es que yo te estaba viendo tocarte el pelo y digo, no te toques más el pelo, Manoli, que está muy guapa. Pero qué presumía que son las mujeres y los hombres. Yo también. Se te nota. Esta mañana me he echado cremita. Radicar el libre. Y maquillaje. Pero rímenos. Rímenos. Radicar el libre. Pues mira, estaba haciendo la compra porque nos vamos a la plaza. Tenemos por ahí a nuestro amigo, amigo Paco. Buenos días, Manoli. Muy buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo se está en el mercado? Pues nada, aquí estamos trabajando y nada, y a darte unos buenos precios como todos los que hay en los mercados. Pues estupendo. Paco, bienvenido. Una semana más y decirle a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo que pueden ir tanto a la plaza en el casco antiguo de Cádiz como al Mercado Virgen del Rosario de los Jardines de Varela, aquí en Puerta Tierra. Aquí en Puerta Tierra, sí. Igual. Sí. Pues venga a los dos mercados, al nuevo y al Virgen del Rosario, que ahora podemos decir, Manoli, que los dos son nuevos. Claro, los dos son nuevos, pero ahora el del casco antiguo más. El del casco antiguo más, claro. Mira, estamos viendo la foto que nos ha enviado para que todo el mundo te conozca, todos nuestros amigos que nos están viendo por la tele te conozcan. Hijo mío. ¿Qué pasa? No tenía otra foto. Manoli, ya. No te hace justicia, ¿eh? No te hace justicia. Tú eres más guapo en persona. Ahí veo la fotito de Paco Álvarez. Bueno, bueno, pues dime, dime. No tenía otra, Manoli. No tenía otra. Me he dejado la salva, pues ya. Pues yo no mando esa foto, ¿eh? Bueno, lo importante es el corazón, la simpatía y lo buena gente que eres. Y además, si eres más guapo en persona, sí mejor, porque cuando te va la gente y dicen, ¡ay, madre mía! Claro, sorprende. A mí me conoce mucha gente, Manoli. Los encantos ocultos que tú dices, Paco. Eso no los cuentes. Eso es encantos ocultos. Eso, claro. Lo bonito de las personas es el interior, Manoli. Claro que sí, te presento un compañero que desde el pasado lunes me está haciendo y va a hacer siempre el programa con nosotros. Él es Manolo Sánchez, es uno de los integrantes de la chirigota del celu. Sí, sí, lo he conocido, porque estoy viendo por aquí por la tele, lo estoy viendo y lo conozco, vamos, de haberlo visto, vamos por la tele. Bueno, pues te lo presento, amigo tuyo, a partir de hoy. Venga, pues nada, pues encantado. Aquí nos veremos o nos escucharemos, Paco. Lo que sea, lo que sea. Las dos cosas, las dos cosas. Venga, que no nos falte de nada, la tele, la radio, por la carretera, en casa, todo. Que no nos falte de nada, como dicen las sevillanas. Y ahora vamos a llenar el carro de la compra. Venga, vamos a llenarlo enterito, Manoli. Hoy es el mejor día para comprar en la plaza, ¿no? Hoy es uno de los mejores. Claro que sí. Hoy y mañana. Hombre, la verdad es que buenos para comprar en la plaza son todos los días. Aquí todos los días a la plaza. Sí, pero a mí los hueves me gustan especialmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues mira, los hueves aquí también hay buenos productos. En verdad, el peor día que hay es los lunes. Sí, pero vamos, que también si se va, también hay todo tipo de género en la plaza. Claro. Y hay que decir una cosa importante, que el mercado Virgen del Rosario abre todos los días por la tarde, todos los puestos, todos los puestos. Y que la plaza de Cádiz abre también, pero solamente algunos puestos. Algunos puestos, algunos, algunos, Manoli. Pues bueno, yo quiero llenar la bolsa de la compra y el carro y el coche entero, pero que me sobre, que me sobre, ¿eh? El carro te lo llenamos entero, ¿eh, Manoli? Te lo llenamos entero, pero enterito. Pero no dejando la cuenta vacía, ¿no? Bueno, hombre, está la cosa mala, Manoli, pero lo intentaremos llenar lo más barato posible, ¿vale? Venga, vámonos. A un precio cómico, como dice un amigo mío, en vez de económico. Mira, pues pescado y marisco tenemos, tenemos pulpo de la bahía, a 8 euros el kilo, el choco, ya limpito y todo, a 6 euros el kilo, los calamares, a 8 euros el kilo, las mojarras, que te las he puesto hoy porque las he visto hoy en el mercado, a 7 euros el kilo. Las que compra Manolo cuando va a pescar y no pesca ni una. Yo voy a Paquito las rosas que me las da, que da gusto verlas. Mira, las cebillas, a 7 euros el kilo. Sí. Las huevas, a 12 euros el kilo. Las melusas, que las hay desde 6 euros el kilo. Los boquerones, que los hay desde 2 euros el kilo. Las caballas, que ya empiezan a venir, a 3 euros el kilo. Sardinas, 3 euros el kilo. Doradas, a 6 euros el kilo. El gallo, que los hay desde 8 euros el kilo. Desde 8 hasta 30, Manoli. Desde 8 euros hasta 30. Ese gallo tiene que hacer criquito, ¿eh? Ese gallo. Este gallo ha hablado de otra manera muy rara, porque no creo que le va a dar el agua la quiriquiriquiri. Viene con creta, viene con creta. Glug, 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 Manolo, glug, glug, glug. Vamos a ver. P de espada, a 14 euros el kilo. Sí. El antún, a 10 euros el kilo. La ventrecha del atún, a 10 euros el kilo. La aguja, a 8 euros el kilo. La corvina, a 14 euros el kilo. Las cañahillas, a 6 euros el kilo. Qué rica las cañahillas. Las galeras, viva, a 12 euros el kilo. 12 euros el kilo. Las gambas cocidas, a 15 euros el kilo. Las quisquillas, a 14 euros el kilo. Las cigalas, 10 euros el kilo. Armejas, que el aire de 6 euros el kilo. Hasta 9, depende del tamaño. Los berberechos, a 8 euros el kilo. Y los mejillones, a 2,50 el kilo. Creo que hemos dicho pescado suficiente para llenar el carro solo de pescado. Pescado y marisco, qué rico, lo que más me gusta, el pescado y el marisco. Manoli, que no sé si la habrá visto, pero unas imágenes que han tomado hasta mañana, que hemos visto unas armejas. ¡Oh, qué armejas! Eso lo vamos a poner la semana que viene, porque hoy lo hemos, señores y señores. Para que esto esté ilustrado, y para que a ustedes se les meta por los ojos todo lo que nos cuenta nuestro amigo Paco desde la plaza, el próximo jueves, todo esto que nos cuenta lo vamos a ver. Lo vamos a ver en pantalla. Hemos visto, además hemos sacado todo, Manoli. El pollo normal, el pollo de campo, todo lo hemos sacado. Para que pueda ver las personas, las diferencias y cosas. A para con personas. A para con personas. También andando por la plaza. Andando por la plaza. Bueno, vamos por la carne y los pollos, ¿no? Venga. Venga, pues el pollo entero, a 2,50 euros el kilo. Los burlos, a 2,50 al kilo. Los jamoncitos, que son lo que es la parte de muslo sola, a 3 euros el kilo. El contramuslo, a 4,50 al kilo. Las chuletas de cabeza de cerdo, a 3,90 al kilo. Las costillas de cerdo, a 3,90. La carrillada, 6,50. Las salchillas, a 6,90. Los solomillos de cerdo, a 8,90. Los filetes de ternera, a 11 euros. Los de primera, a 10 euros los de segunda. Hamburguesas de ternera, 6,50 al kilo. Carne de guisada de ternera, a 6,90. Chuletones de ternera, a 14 euros el kilo. 5 kilos. El puñero completo. Buenísimo. Como barata bueno. A 5,90 al kilo. Chicharrones. A 12 euros el kilo. Los que son de ciclana y los que son hechos, recabados de hacer en el mercado, a 14 euros el kilo. Aquí hay que pararse, como tú lo juegas. ¿Eh? Porque hasta aquí está llegando el olor de los chicharrones porque hoy es el día que lo hace y está calentito. En el bien de Rosario y en el mercado central. En los dos, en los dos. Y los hay calentitos. Además, quien se acerca al mercado lo puede doler desde que venimos por la calle Columela o que viene por la viña, desde que viene a Pipaditos Mujeres o de la calle Cruz, huele el olor de los chicharrones. Aquí nos lo trajeron en Navidades. Y no vea cómo estaban. Desapareció. Es lo primero que desapareció de aquí de la mesa. Además de verdad. Pues mira, ahora voy a pasar las frutas. Sí. Porque nada más que cuando me pare, lo que no ha preparado fue ir a ultramarino. No se ve de cinema, ¿no? Venga, vamos. Mira, las frutas y las verduras. Las naranjas especiales a 60 centimos el kilo. Las manzanas gordas a un euro. Las manzanas tarqui, que es la rojita, a 1,20 el kilo. Las peras de conferencia, un euro el kilo. Las fresas, que las hay desde 1,50, Manoli. Desde 1,50 hasta 3 euros. Los pátanos a 1,50. Las naranjas de zumo a 60 centimos el kilo. Los chicharos a 4 euro el kilo. Los auxilioes romanos a 2,50. Las judías verdes, 1,50. Los tomates, un euro. Las habas, 1,30. Las papas, 60 céntimos. La buena, ¿eh? La de San Luca. La de San Luca, las papas. Las coliflores, la pieza, un euro. Y las berenjenas, a 1,50. Y ahora, que me dicen que los ultramarinos, me ha dado feliz una variedad de quesos que tiene en... Uf, y bueno que están, ¿eh? Y bueno. No vea la de... Yo lo siento con las expresiones que he visto a veces, pero es que compré hace poco dos quesos picantes, que todavía me estoy acordando de ellos. En la plaza lo compró, qué rico estaba. A mí me invitó. Qué bueno y cómo olía, ¿eh? Qué alimentaba, ¿eh? Alimentaba. En el mercado de Rosario Félix, me ha dado aquí una variedad de quesos extranjeros, nacionales, de aquí y de nosotros. O sea que... ¿Verdad cuando te lo diga todo? Hay donde elegir. Quesos extranjeros. Sí. El parmesano, a 18 euros al kilo. El provolone, a 15 euros al kilo. Y el cheddar, a 12,40 al kilo. Lo tenemos nacionales, que son nacionales, de Cabrales, 23,30 al kilo. El queso de Montenebro, que es de Ávila, 29 euros. De Mahón, 14,60. Torta de Cacel, de 17 euros, que vale la pieza. El queso de Tetilla, que vale 13 euros. El queso de Iriazabal, que vale 24,60, que es cántaro y vasco. El Montaluz, Wilmot, que es de Ciudad Real, es de Argan Mancilla, de Alba. Y vale 19,75. Y me hace mucha hincapié, Félix, que es un queso que es muy bueno, curado, viejo, y que se hace en una producción muy limitada. Y que él cree que solo él lo vende en Cali. Boccati di Cardinali. ¿Qué se dice? Tenemos también queso de la sierra, el queso de Villolenga, y el queso del bosque. Tenemos de Villolenga, tenemos el queso payodo, y el queso de la velada. Si tenemos el queso del bosque, ¿qué es el queso del bosque? Buenísimo. Y lo hay fresco, semi y curado. Y ahora te voy a contar lo mismo, Manoli, que no apunta el precio. Yo te estaba viendo venir, y digo, a lo mejor que lo regalan. No. Que aquí, claro, que me ha dado una lista, que no vea Manoli. Los nuestros no se dice el precio, que vayan a comprarlo porque está... O los nuestros que lo compren, que son los buenos, Manoli. Claro, claro. Independientemente del precio. Claro que sí, sí. Luego nuestros oyentes van a tener información completa y absoluta de cómo están los precios en la plaza. Todos los jueves. Hay ayuda, ¿eh? Todos los jueves. Pueden hacer su carta y su lista de la compra aquí mismo. Y te puedo asegurar, Manoli, que yo seré uno que ha puesto el televisor hoy en el puesto. Sí, ¿no? Además, como en el mercado central, tienen antena y todo de televisión. Te puedo asegurar que más de uno ha puesto cuando lo he dicho ayer en el mercado. Digo, pues nada, de aquí a unos días una pantalla grande para que lo vea todo el mundo. Desde luego. Mira, tenemos chorizo de logroño, 100% natural, sin gluten. Alejandro, que se llama el chorizo, a 16 euros. Y tenemos el Alejandro Pamplonica, que vale 14 euros al kilo. Lomito Ibérico de Bellocca, de Extremadura, a 36 euros el lomito. Pate de pato, a 13,50 al kilo. Pate de cabracho, a 14 euros el kilo. Y bandeja de atún en melusa, a 2,25 la bandeja. ¿Atún en melusa? De melusa, en manteca. Atún de melusa, en manteca. Ah, sí. O atún o melusa, Paco, ¿no? O están las dos cosas remujadas. Pero atún en manteca. Ah, no, no. Pero, perdona, perdona. No me pierdas los papeles, Paco. Mira, que estoy con eso que tiene que estar bueno. Bueno, ¿sabes las listas que yo tengo aquí? No, no, no. Sí, yo la estoy haciendo al mismo tiempo que tú y digo, pero chiquillo, que de tiempo. Venga, entonces... Atún en manteca. Bandeja de atún en manteca. Atún en manteca. Atún en manteca. Un veredicto falso, ¿eh? Claro, sí. Bueno, Manolo, aquí hay que probarlo todo y ya le diremos a él que tenemos un compañero nuevo y que él no lo ha probado. Eso sí. Y ya en vez de que mande dos degustaciones, una para Manolio y otra para mí, porque mande tres. Bueno, que hay otro, ¿eh? Que se encontró, Jaime. Ah, bueno, el control de también. Y ahora están los realizadores de arriba. Bueno, tú manda para nosotros y ya nosotros vamos. Nosotros lo repartimos, nosotros lo repartimos. No te preocupes. Bueno, yo me llevo mi parte y a usted de cuando usted ha repartido, ¿vale? Eso es, Paco. Uy, qué egoísta, ¿eh? Qué egoísta. Pues, Paco. Es que me ha dicho de gente, Manolio, ¿cuánto vamos a repartir? No, 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 no. Paco hay entero. Es una comparsa de esto. Paco hay entero, Paco. Pues un abrazo muy fuerte, Paco. A la Manolio. Igualmente. Nos vemos, nos escuchamos. Que siempre nos dais, ¿vale? A vosotros, a nuestra gente que está ahí trabajando desde muy temprano, ¿eh? Sí. En esa plaza. ¿Desde qué hora, Paco? Desde las... Vamos. En la subasta de la fruta, del pescado. ¿A qué hora? Desde las cinco de la mañana. Están en el mercado. Pero antes tienen que ir a las lojas. A comprar el dinero. Por eso te digo. Ya que desde las tres de la mañana están levantados. Pues un abrazo muy fuerte a esos luchadores, a esos trabajadores, ¿no? Sí. Que tampoco se conocen, pero tan importantes son. Desde luego. En nuestra vida diaria. Gracias por estar con nosotros. A todos. A ti, Manolio, y por siempre por atendernos y darnos esta atención que le dan los mercados, ¿vale? Un beso. Hasta siempre. Hasta luego, Manolio. ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Y si los celitos te voy a llevar, ya que tu marido no lo quieras, yo te pago pa' volantar. No te digas los paparrones, los paparrones quieras decir, no te quiero y te adoro, hay un celito mío, muero por ti. Que ya está malo, me he puesto, si quiero hacer toda la vida, esperando que pase cantando, cantando la golondrina. Yo te empecé mi canto de milana, vena mía del corazón, gaditana, gaditana, la mamonita y galana de la nación. Viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano. Y por la noche el barquito con la olita se va, y el barco dice que encierra el secreto de un querer, y va a la madre el secreto que nadie sabe cuál es. Hay un parquillo que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano. Comlearlos. Con la mano, que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo que se me hace con la mano. Que своеñor, como es lo que deja con la mano que se me hace con la mano, viene a cambiar un parquillo. Escuchó, vino a encarvar, siete días seguidos sin descansar. Me estaba a la plaza, igual que una bella, a la desante de todo lo que la miseria. Algo por ireoma de ochenta duros, sin el malvoto no vieron. Mi suegro, como yo diré, me estuvo hoy una semana, escarbando por la tarde, menos cien por la mañana. Me dio horas, uñas y el pelo, aunque ni poco tenía. Siempre vengo de los duros, lo tengo yo, con la corporía. Y en el radio de la palma, yo estaba escarbando desde aquel día. ¡Suscríbete al canal! ¡Frescos calamares, hoyo, pescadillas fritas, salmonetes, salmos, bacalao a la vizca y nato, besugo, almejas, ducha, sábalo, langosto. Y son gente de Cádiz, del centro y de Puerta Tierra. Son la gente que yo quiero, son la gente de mi tierra. Y escucha, y escucha, y escucha, y escuchala. Escucha, Manoli Lemo, escúchala tú a esta niña, que me suena la caleta, Santa María la viviña. Pues aquí estamos, señoras y señores. Seguimos compartiendo esta mañana ahora. Muy buenos días, señor historiador. Ah, buenos días. Soy doña Manoli. ¿Qué tal? No, por favor, sin el toño, por favor. Manoli, buenos días. Corrijo. Buenos días, don Ubaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien, muy relajado. Bueno, pues porque como siempre que vengo a Onda Cádiz y estoy en tu programa, pues la verdad es que para mí es muy agradable porque pasamos, yo creo que muy buen rato. Verdad, y yo creo que ustedes también, verdad, amigos míos, los amigos, los oyentes que cada día comparten estos minutos de Mucho Más Que Radio con nosotros. Porque, por ejemplo, Ubaldo nos abre las puertas de la historia y hace que los vientos de la historia nos lleven y nos cuenten esos rumores de nuestra propia historia que desconocemos, dicho sea de paso. Sí, la verdad, Manoli, que lo has expuesto muy bien, ¿no? Los vientos de la historia. Me gusta esa imagen, ¿no? Porque los vientos de la historia nos arrastran y además siempre nos pueden arrastrar como a playas que no esperamos que pudiéramos llegar a ellas. Por ejemplo, una playa que nos han arrastrado los vientos de la historia es precisamente el edificio que ocupa actualmente la Cámara de Comercio. Un edificio como tantos en Cádiz, muy interesante y como muy bien dice, a veces ignoramos lo que tenemos en Cádiz. Entre ellos este edificio de la Cámara de Comercio. Pues vamos a ver cómo se hace este edificio y quién lo hace. Bien, pues este edificio... Vamos a ubicarnos, señoras y señores. Vamos a dejar que nos empuje el viento de la historia y nos lleva a la calle Antonio López. Antonio López, exactamente. Saliendo a la Plaza Mina. Exactamente. Muy bien, Manuel. Y entrando desde la Plaza Mina, Antonio López, está la Cámara de Comercio. A un lado está el museo, una puerta que accedemos al museo, que es del que deberíamos hablar el origen del museo. Pero es que tenemos que hablar del museo y de la propia calle Antonio López y ese nombre de Antonio López. López, por ejemplo, también. Quien fue Antonio López, que es un nombre muy importante. Muy importante y tenemos que también traerlo. Pero hoy nos vamos a limitar un poco para que no nos arrastre el viento a la historia y veamos todas las playas de una vez. Vamos a limitarlo un poco a la Cámara de Comercio, a la actual Cámara de Comercio, que no fue así. ¿Cómo nace este edificio tan interesante? Bueno, pues nace allá por el siglo XVIII, ese siglo tan gaditano, que como bien... Yo nunca me canso de repetirlo y discúlpame que lo haga. Y es que Manolo Augusto continuamente nos está recordando la importancia del siglo gaditano del XVIII. Que el siglo XVIII es un siglo muy gaditano. Pues aquí tenemos un edificio de ese siglo XVIII. ¿Cómo nace este edificio? A mí me gusta tanto, tanto, perdónenme que me interrumpa, ese siglo XVIII y me encanta que me cuenten ustedes tanto de ese siglo que yo me siento como si hubiera nacido en el siglo XVIII, Valtos. Bueno, pues es un buen siglo, o sea que... Sí, buenísimo. Bueno, y es que además, hombre, es verdad que estamos celebrando el bicentenario, pero quizá el gran siglo gaditano no es este principio del XIX. No es el XIX, sino el XVIII, porque en el XIX perdemos bastante poder. Bueno, pues antes de construir este importante, este maravilloso edificio de la Cámara de Comercio en la calle Antonio López, ¿qué es lo que había ahí? Sí, esto se llamaba, lo que hoy llamamos calle de Antonio López, se llamaba la Cruz de la Madera. Perdón, sí, sí, calle de la Cruz de la Madera. Es decir, ahí lo que había, una especie solar y también carpintería, ¿no? Y estaba esa calle. Pues bien, en esos solares es donde se va a hacer el edificio de la Cámara. Donde había carpintería y más madera. Sí, pero pensemos, no en las carpinterías modernas que hoy tienen, sino en una especie de chabolos y cosas donde se aprovechaba la madera por los encargos y almacenar de madera. Todo eso, ese solar se aprovecha y se hace este edificio. ¿Y qué señor, qué persona, qué gaditano fue el que dice yo quiero hacer aquí mi casa? Lo hace un gaditano de la época, que es comerciante, como no, que también es financiero, que comercia con ultramar y que se llama don Luis Gargoyos. Y que tiene el suficiente pecunio, tiene el suficiente poder económico para hacer un edificio, de este edificio palacio, entre palacio, vivienda, almacén, como puede ser don Luis Gargoyos. Y hace ese edificio. ¿Quién se lo hace? Porque no sé, se lo hace un arquitecto de la época. Don José Gavarrón, que es el que le va a hacer el edificio. ¿Era gaditano el arquitecto aquel? No, este viene de fuera. Estaba trabajando en Sevilla y lo traen de Sevilla a hacer este edificio. No era gaditano, pero era un arquitecto. Hace más edificios en nuestra ciudad, de los cuales ya hablaremos también. Más adelante. Incluso de este propio personaje. ¿Y quién elige cómo tiene que ser el edificio, su casa y su negocio? Porque también tenían sus oficinas. El proyecto es de Gavarrón, ¿eh? Gavarrón del arquitecto. Pero de acuerdo con los intereses de Gargoyos. Es decir, que además son los intereses de los gaditanos, de propietarios comerciantes de la época. Una parte para tener, para poder tener almacén, menudería, que también le sirva para su oficina financiera. Otra parte es vivienda y otra parte precisamente para la servidumbre, para el servicio. Pues entonces está perfectamente delimitado. ¿En qué características tiene este edificio? Gavarrón quiere alargar a su cliente. Y además le interesa alargarlo, que quede contento, que todo Cadivea el edificio, para que le salgan, evidentemente, más contratos. La verdad. Está claro. La verdad es que es una maravilla de edificio. Y fijémosle, porque ¿cuántas veces hemos pasado por Antonio López y no lo hemos fijado? En el edificio de la Cámara de Comercio. Esa que tiene los leones en su portada, tan solemne, tan exponente. Con la corlucopia, la algoya y todo esto. Ese es el edificio. Vamos a ver. Tiene su piso bajo, con su puerta de entrada. Una puerta que está claro, que no tiene dimensiones para que entraran carruajes. Con lo cual quiere decir que el comercio que tendría las posas serían precisamente menudeo. Porque por ahí no se pueden entrar los carromatos, como ocurre en otras casas de Cádiz. Porque seguramente este señor tendría a su consignatario. Sí, seguramente tendría a su consignatario aparte, donde realmente tendría sus almacenes grandes, ¿no? Porque, bien, ¿qué características tiene? Pues tenemos tres pisos. El primer piso tenemos la puerta y varias ventanales. En la parte baja. Baja, lo que sería la parte baja, la puerta de entrada. ¿Y el primer piso? Después el primer piso, que se ve que es un piso noble, con grandes ventanas, que es la vivienda. Y después el último piso... Balcones. Primer piso, balcones. Bueno, tiene un balcón grande y algunas ventanas. Maravilloso. Y después, sí, lo podemos ver perfectamente en la ilustración. Y después, arriba del todo, pues tiene unas ventanas más pequeñas, que sería precisamente el piso del servicio. Pero tiene una característica muy interesante. Aquí Cabarrón le ha hecho, le ha dado un aspecto de grandiosidad al edificio. ¿Cómo lo consigue? Pues falsamente, mediante la estética, pone cuatro pilastras adosadas, pura estética, en la parte central, donde está precisamente el gran balcón. Y eso le da también una gran... le da más aspecto de amplitud. Y arriba del todo, ha puesto un casetón, con un frontón curvo, un casetón ciego, deja un rectangular que no tiene ninguna estética, estética decorativa, porque en sí mismo ya el rectángulo lo es. Y después tiene el frontón curvo, un frontón muy neoclásico. Igual que la cárcel real, como comentábamos. Igual que la cárcel real, la misma idea de casetón neoclásico. No quiero meterme ahora en el casetón de la cárcel real. No, por favor, es otro día. Eso en su día también se me da. Es otro día. Y ahora, ¿cuál es la característica de este edificio? Precisamente, los leones geniecillos que tenemos abajo. ¿Cuánto significado? Nosotros pasamos y decimos, qué inmenso, ¿no? Qué solemnidad, qué majestuoso. Pero, ¿cuánto significan esos leones? A ver, ¿qué significado tienen esos leones? Yo quiero decirlo, descubrí precisamente estos leones geniecillos, etcétera, estas cornucopias, al fin y al cabo, cuernos de la fortuna. Pero expliquen lo que son, porque hay muchas personas que no saben lo que es. No, no, voy a explicarlo brevemente porque, ¿cómo me quedé yo con esta, cómo descubrí yo, personalmente logré ver lo que significan estas cornucopias? Pues porque es un cartel de carnaval, un cartel de carnaval que lo que hace es coger la cara de estas cornucopias, la cara de estos leones geniecillos, y meterlo en el cartel, en blanco y negro, con precisamente lo que es el símbolo de la fortuna en colores. Nada más, es un cartel... Lo que es el signo de la fortuna, porque los amigos no lo están viendo, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. ¿Cuál es el signo de la fortuna? Precisamente... Lo que le sale de la boca al león. Un geniecillo, duende, que te ha compuesto por elementos, por frutos, flores, etcétera. Ese es el símbolo que anteriormente, de la fortuna, que anteriormente esto se hacía con el cuerno de la fortuna. Un cuerno auténtico, vamos, un cuerno de animal, y de ahí salía todo esto, la fortuna. Pero esto, con el tiempo, los artistas lo fueron transformando. Y en vez de poner un cuerno, pusieron ya figuras. Una diosa, un león, un pedestal, es decir, todos aquellos elementos que el artista se le ocurría para sacar la fortuna, para no estar siempre acudiendo al cuerno clásico. Claro, y según también para quién estaba hecho el edificio, como era un financiero, un comerciante, pues para traer la fortuna sobre la casa de esa familia, ¿no? En el fondo, Gavarrón, también está lavando a su cliente, y le está deseando que esa casa, vivienda, comercio, y elemento financiero, venga sobre su cliente. Le está deseando una buena fortuna, se lo está diciendo en sentido clásico, más simbólico, más estético, y mejor dicho, no se puede hacer de otra forma, porque además también va a tener otro elemento, que es la cara del dios Mercurio, con el casco de las dos alas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque Gavarrón, no lo olvidemos, el arquitecto que le hace a don Luis Garregoyo, le hace este edificio por el Mercurio. Mercurio es el dios, no lo olvidemos, del correo y del comercio. Por tanto, de otra forma también simbólica, le está deseando un buen comercio, precisamente al dueño, a don Luis Garregoyo. Es decir que Gavarrón aquí... Pero hay otra historia, si me permite, quiero hablar de ella. Claro, claro que sí. Hay entre historia y leyenda, porque por algunos autores se dice que Fernando VII, cuando estuvo en 1823... Ay, pero un alto, un alto, le interrumpo. Un alto. Antes de Fernando VII. Para no dejar el león cojo, también decirle que a las personas que pasen por delante de la Cámara de Comercio, por la calle Antonio López, cuando miren el león, aparte de ver eso que le sale de la boca, que no es la lengua, que es como un cuerno, con todas las cosas de la fortuna. Las orejas, porque son las orejas puntiagudas. Tiene una oreja porque también es un poco de duende, es decir, de genecillo también de la fortuna. Es decir, Gavarrón ha puesto ahí una cornucopia o cuerno de la fortuna muy especial, porque pone cara de león, orejas de duende de fortuna y de la boca de león salen todos los símbolos precisamente de la fortuna. Y además, también pone, en otro momento de la casa, pone la cara del dios Mercurio. ¿Para qué? Para también expresar que eso era el comercio. Estupendo. Pues ya queda explicado. Ahora vamos a saber lo del rey. Fernando VII. Venga. Vamos a ver. Todos sabemos que en 1823 entran los llamados 100.000 hijos de San Luis en España para apoyar a Fernando VII y hacer que él vuelva a ser un rey absoluto y acabar con el triángulo ingenio liberal que el coronel Riego, ya general, había implantado en España el liberalismo y la constitución de Cádiz. Pues bien, los 100.000 hijos de San Luis entran en España, van derrotando a los liberales y llegan hasta Cádiz. Los liberales han cogido a Fernando VII, se lo traen de rehén prisionero y se lo traen a Cádiz. Pues bien, los 100.000 hijos de San Luis dicen que hay varias mentiras. Primero, porque no eran 100.000, eran 90.000 o 95.000. Segundo, no eran hijos de San Luis, eran hijos precisamente de la monarquía, eran los soldados de la monarquía absolutista francés. Pero en fin, en España se les bautizó como los 100.000 hijos de San Luis, ni eran hijos de San Luis porque San Luis había 700 años que había muerto, ni eran hijos, ni eran tampoco 100.000. Pero no se sabe por qué se le puso ese nombre. Hay una cosa que el español siempre coge los conceptos y lo seguimos haciendo, que es bautizándolo, dándole un nombre más asequible, más popular. Por ejemplo, a los absolutistas, no se les llamaba absolutista, se llaman carlistas porque eran los seguidores de Carlos María Isidro. A los liberales, no se les llamaba liberales, se les llamaron cristinos o isabelinos. Es decir, lo que eran conceptos un poco abstractos, como liberal, como absolutista... Lo traía el pueblo para que lo comprendiera. Y exactamente, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Y a los absolutistas, cómo le decía el pueblo? ¿Carlistas? Los carlistas, otras veces realistas, es decir, eran los nombres. Porque la palabra absolutista era fuerte, quizás, o sea, un concepto demasiado abstracto. Era más fácil decir carlistas. O sea, los que iban con Carlos, María Isidro, el pretendiente... O los serviles, ¿no? O serviles también. Serviles, que eso se lo pone el filósofo Ranci. Pero esa es otra historia. Pues no, serviles precisamente, claro. Bueno, es que a los absolutistas se les llamó serviles, no los llamamos absolutistas durante el coste de Cádiz, les llamamos también realistas, porque querían el absolutismo real. Y les llamamos carlistas, que carlistas ha sobrevivido hasta nuestros días. Porque, aunque también durante... Aunque también se les llamó requeté. ¿Requeté? Requeté. Y era porque esto, cuando... En el año 36, cada brigada carlistas tenía un nombre. Navarra, Carlos VII, no sé cuánto. Pero quedó uno allí que no le pusieron el nombre. Y se ponen a saber que te requeten. Y se quedó requeté, que además acabó dándole nombre a todos los carlistas. Entonces, pues volvemos a ver Fernando VII, ¿no? Ya lo tenemos en Cádiz. A la Cámara de Comercio. Ya lo tenemos en Cádiz. ¿Qué hacen con Fernando VII? Bueno, pues lo meten en la actual diputación, que entonces era el edificio de aduanas. Eso sí está documentado, ¿no? Y ahora aquí un debate se estuvo también en este edificio de la calle Antonio López, que hoy es Cámara de Comercio, también estuvo un tiempo prisionero. Es que unos dicen que sí, otros dicen que no, como la parral. Los dos. Los dos. Los dos mismos. Hombre, también hay otra leyenda que se cuenta. Entonces estuvo preso en la Cámara de Comercio el rey Fernando VII, ¿sí? Y bueno, y también, o sea, leyenda urbana de aquella época, que además se la cuenta todo el mundo como si lo estuviera viendo, que se iba a la venta del chato de juerga. Bueno, eso también. Y lo cuentan muchos libros. Muchos libros, ¿sí? Eso. Pero documentos, documentos, poco, ¿no? Poquito. Con bailaora y cantador de flamenco, y que había allí un freylecillo, ¿no? Sí, sí, torero. Un freylecillo, un torero. Es que... Que ahí surgió también lo de tapar con una tapa la copa, ¿no? Eso es, y lo de la tapa surgió también las esencias. Eso vino posterior. Eso fue ya en el siglo XX y fue Pemán, ¿no? Las esencias de Cádiz, pero bueno. Eso fue después. Que tenemos que hablar, tenemos que hablar, ¿no? Fernando VII es que era muy pinturero. Fue un rey muy pinturero. Es decir, es un rey de flamenca, de gitana, de torero, de su barbero. Si no lo es un rey, ¿quién lo va a hacer? Ya, ya. Pero, no, pero además mucho más fuerte. Porque realmente la palabra camarilla viene de Fernando VII. Porque, ¿qué era camarilla? Viene de cámara. Porque realmente él no gobernaba con su ministro, que muchas veces ni se enteraban de lo que pasaba. Él gobernaba fundamentalmente con su camarilla. Es decir, aquellos amigotes... Amigotes a fines de juerga y de todo. De todo. Eso es, amigotes que los recibía y hablaba con ellos en su cámara. Allí se decidía los destinos del país y los destinos de los ministros. Y se dejaba influenciar por ellos. Eso es, perfectamente. Allí se debatía todo. Y él, realmente los ministros eran más bien administrativos, secretarios. Porque muchas veces se enteraban, se enteraban de pronto que estaban cesados. Y dicen que iba, pues claro, embosado, para que no le dieran con una capa, ¿no? En ese carruaje, ¿no? Qué bonita. Igual que Alfonso XII. Había que verlo. Qué bonita la historia de Alfonso XII. Pero Alfonso XII era distinto. Se rebujaba con el pueblo para saber las penas del pueblo y los sufrimientos e intentar, ¿no? Es otra idea, pero vamos. Es otra idea. Entonces también estuvo en la Cámara de Comercio viviendo Felipe... Fernando XVII. Fernando. Dijo que estamos entre la leyenda y la historia. Que hay debate sobre si estuvo o no estuvo. Bueno, ¿quién vivió en esa época? Todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Documentos. Bueno, pero tú también sabes que en los documentos muchas personas narran y escriben la historia según le convenga, ¿no? Sí, pero... En muchas ocasiones en la vida. Estoy de acuerdo. Pero también tenemos el deber de decirle a nuestros oyentes que está documentado... Que puede ser leyenda y puede ser verdad. Nada más. Aunque a mí me gustan mucho las leyendas. ¿Usted mete mucha leyenda en lo que escribe, Ubaldo? Yo no, no, procuro. O cuando lo hago, cuando lo hago lo digo. Sí, porque a mí me merece mucho respeto tanto el oyente como el lector. Es decir, lo que yo no quiero es inducir a error. Porque ahora lo escuchan y pueden darlo como cierto. Y entonces a mí me gusta... Si no estás seguro de algo, indicarlo. Decirle, mira, esto está documentado o no está documentado. Es decir, de esto hay quien dice que es cierto y hay quien dice que no. ¿Por qué? Para que al lector le quede esa duda. A lo mejor algún día, a lo mejor en cualquier momento, como me ha pasado, te cuenta, te llama y te dice, mira, que esto era así. Bueno, pues de esta historia que estamos viviendo usted y yo aquí en Cádiz, en nuestra tierra, con este bicentenario como lo vivió hace muchos años, hace 100 años Cayetano del Toro. ¿Están ustedes los historiadores contando paso a paso realmente lo que está ocurriendo, cómo se está celebrando, para cuando venga 100 años después y se celebre los 300 años, se sepa cómo se organizó y cómo se vivió y cómo se celebró? Hombre, yo digo una cosa, me gustaría vivir dentro de 100 años. No, pero nadie vamos a vivir eso. Pero por una razón muy clara, ¿no? Todo lo que se está haciendo lo tenemos, tenemos constancia por escrito y por tanto, y tenemos también nuestras grabaciones y tenemos todo. Quiero decir que en cualquier momento reconstruir la historia de lo que está pasando ahora será más fácil que para nosotros reconstruir... Todo está escrito. Claro, reconstruir lo que ocurrió hace 100 años, porque a veces no tenemos todos los documentos que para nosotros serían necesarios. Y no digamos ya 300, 400, que a veces solamente lo que tenemos es el resto arqueológico y después buscar la noticia literaria para ilustrarlo, pero nada más, vamos. Se imagina cómo será dentro de 100 años esta celebración en la que todos estamos metidos, sumergidos, mirando cómo fue aquella de Cayetano del Toro, inaugurando aquel monumento de las Cortes, aquel museo, ¿no? También en la calle Santa Inés, este, y dentro de nada, ¿no? El 2012 inaugurando tantas cosas, el puente, ¿no? El ave que llega a Cádiz, el castillo de San Sebastián, etcétera, etcétera. ¿Se lo imagina cómo será dentro de 100 años? Y la mejora de los monumentos, la mejora de San Felipe, es decir, la mejora de los retablos, la mejora de las murallas, es decir, que realmente... Y de Cádiz entero, porque cómo ha quedado la barriada de la Paz, puntales, etcétera, etcétera. Bueno, y que cuando esté listo... Y yo digo una cosa que sí nos va a quedar, y que es importante, que ha sido la lucha contra la infravivienda. Que eso sí va a quedar. O sea, para mejora, para mejora, higiene y sanidad de los gaditanos, también para estética, porque esas viviendas se están rehabilitando muy bien. Y claro, los visitantes del 12 van a poder disfrutar de ella. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío, vamos en el coche, en la radio, vamos andando, haciendo footing por la calle, por la playa, en el trabajo, en la oficina, y también para esos que están en sus casas, esos amigos y amigas, que también puedan ver lo que les estamos mostrando. Como el próximo invitado, que ya está aquí preparado, que no vamos a empezar todavía, está con su cuadro, con su poesía y con su vida, que viene a inundarlo todo a partir de este momento. Un barreño de lujo, ¿no? Un barreño de lujo, ¿no? ¿No son barreños? Barreño, bueno, también hay barreños, sí. Pero antes vamos a escuchar una musiquita muy buena, muy buena, porque faltan poquitos minutos para la una del mediodía, y ya saben ustedes, señoras y señores amigos míos, usted también lo sabe, que ustedes son nuestra melodía preferida, que ustedes son nuestra partitura favorita. Son la partitura, en una palabra, de nuestra vida. El casco histórico de la ciudad tendrá un nuevo aparcamiento subterráneo, con 900 plazas de estacionamiento. En Santa Bárbara, los gaditanos podrán disfrutar de zonas verdes, deportivas, juegos para niños, carril bici y un bello paseo junto al mar. El ayuntamiento de Cádiz construirá también un nuevo teatro temán y un edificio singular para el ocio, la restauración y los eventos culturales. Con una inversión de 20 millones de euros, un terreno baldío acabará convirtiéndose en una zona de esparcimiento como prolongación del Parque Genovés en pleno casco histórico. Casco histórico que con el resto de la ciudad cuenta ya con la presencia de las patrullas de policía de barrio, un compromiso del equipo de gobierno hecho realidad. Un servicio de proximidad y cercano a los ciudadanos para garantizar su seguridad y ofrecer una mayor calidad de vida. Trabajamos por las personas. Con el ayuntamiento de Cádiz. Sí. La Razón te regala cada domingo las mejores películas de Paco Martínez Soria. Este domingo gratis, el turismo es un gran invento. Con el periódico La Razón. Si no separas los envases reciclables, el sistema de recogida selectiva y el reciclado se paran. Recuerda, separa tus envases y depósitalos en su contenedor correspondiente para que el reciclaje siga avanzando. Así cuidarás del futuro de tus hijos, del de todos. Separar está en tus manos, reciclar en las de todos. En Cádiz todos separamos para reciclar. Delegación de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Cádiz. Delegación de Medio Ambiente Delegación de Medio Ambiente. Necesito saber, dime algo si hay detrás. Necesito saber que si me levanto y me caigo... Necesitamos saber, sentir, vibrar con la gente de nuestra tierra. Y ahora nos vamos, y tenemos al otro lado del hilo telefónico, nos vamos a esta chiclana de la frontera. Para hablar de flamenquito mestizo y de eso sabe mucho, mucho, una mujer que se llama María Ávila. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien. Aquí ya empezando el día, haciendo muchas cosillas. ¿Y ese embarazo, qué tal? ¿Cómo lo lleva? Pues bien, estupendamente. Nuestra cantante y compositora del grupo fantástico de las Mónicas, bienvenida. Gracias, Manoli. Estupendamente. ¿Cuánto nace el chiquillo, la chiquilla? Pues me han dado para el 4 de julio. ¿El 4? ¿Qué poquito te queda ya? El 4, me quedan tres meses. Y nada, yo aprovechando para... como luego me cojo la baja maternal, pues tengo que... estoy aquí aprovechando para hacer más cosillas. Claro. ¿Y el niño que se mueve mucho en la barriga? Pues sí, un montón. No para. Pues señoras y señores, es que va... comienza precisamente hoy un certamen, un certamen de música de flamenco mestizo, como decimos, y que lleva por nombre... Tirititran, tran, tran, no, Tirititran, tran, no, Tirititran. Qué bonito. ¿Qué es el primer año que se organiza? Sí, es la primera vez que lo organizo. La verdad es que lo he hecho un poco para... como yo también tengo mi grupo, pues pensando un poco en los grupos que quieren darse a conocer y quieren empezar en este mundillo. Pues nada, para darle un poquito de ayuda y un empujoncito. ¿Hay muchos grupos que no conocemos? Pues la verdad que hay bastante grupos, lo que pasa que esto ha sido un poco todo así, muy rápido, y entonces todavía los grupos se están apuntando, que todavía hay hueco para más grupos, por si algún grupo de flamenco mestizo lo está escuchando, que todavía tiene la oportunidad de participar en el concurso. Pues cuenta, cuenta, ¿dónde se tienen que apuntar? ¿Dónde tienen que llamar? Mira, tiene que llamar al 620-33... Espera, 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 620-33... 33-77... 7-7... 5-8... 5-8-6-2-0... En el MySpace, myspace.com barra W-A-O producciones, pues ahí pueden ver las bases del concurso, los premios, todos los requisitos, y también está nuestro e-mail para cualquier duda que tengan poder resolvérsela. Hasta este momento, ¿cuántos grupos tenemos inscritos? Pues ahí, ahora mismo, 5 o 6 grupos. Pero no va a ser solamente hoy, ¿eh? Va a ser todos los jueves de... Todos los jueves de abril. De este mes de abril, ¿y en qué lugar? Pues en la Taberna Farrell. Entrando en Chiclana, justo en frente de Maldona, o en el Polígono Urbizú, no tiene pérdida. ¿Y a qué hora empieza? Pues empieza a las 10 de la noche, y participan bien o dos o tres grupos. Hoy, por ejemplo, ¿quiénes participan, María? Pues hoy participa el grupo En Tolo Nuestro, y es que todavía estoy ahí con dos grupos que no sé si voy a meter a uno o a otro. Entonces no quiero decirlo hasta que no me lo cierre. Ya te digo que esto ha sido todo así, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y la Taberna Farrell. Entonces ha sido, como los premios van a hacer conciertos por aquí, por Chiclana, pues lo hemos tenido que ajustar a esta fecha y hemos tenido muy poquito tiempo de promoción. Y entonces todavía estamos cerrando cosillas. Pues estupendo. Vamos a recordar dónde se tienen que escribir todos esos buenos músicos, buenos grupos que tenemos en Cádiz y en toda la provincia, de ese flamenquito bueno fusionado, ese flamenquito mestizo. Bueno, además con cualquier tipo de música que no tiene que ser, con que tenga un instrumento, una voz o algo que, una idea de flamenco que puede ser mezclado con lo que sea, con pan, con rock, con ring, con todo. Con jazz, con blues, claro que sí, qué bonito. Bueno, ¿y tú por qué no me haces algo? Porque tú tienes una voz que no es lo mismo que verla en persona, señoras y señores, pero bueno, por teléfono también suena muy bien. Ah, ¿por qué quiere que te cante, Manolía, tan temprano? Y a esta hora, a esta hora de la mañana yo quiero que me cante María de las Mónicas. Uy, que te canto ya ahora tan temprano. Pues cualquier cosita bonita, pues, ¿no tiene alguna canción que hable de la mañana, del sol, de la alegría, de la gente? Pues me coge ahora mismo, fuera de juego. ¿Fuera de juego? Yo prefiero, yo prefiero la semanita que viene, llegarme allí con una de mis niñas de las Mónicas y yo te canto allí todo lo que tú quieras. Sí, ¿no? Bueno. Y ahí en el mercado un CD vuestro, ¿verdad? Y eso, y te llevo los CDs nuestros. Estupendo. Que la otra vez con las prisas, como siempre, no te lo pudimos llevar. Pero me dejaste aquí unos indicativos, lo que pasa es que no los puedo poner ahora porque es de Navidad. Claro, de Navidad no pega. Y no pega, no pega ni con cola. Bueno, pues vamos a recordar la cita de hoy, el primer jueves de este mes de abril. Ya saben ustedes que todos los jueves de este mes de abril vamos a tener cita con este certamen llamado Tirititran. ¿En qué sitio? Vamos a recordarlo. Pues en la taberna Ofardes, a partir de a las 10 de la noche empieza. Y bueno, pueden inscribirse todavía que hay sitio para más grupos en myspace.com barra waao producciones y si no pueden llamar al teléfono 620 33 77 58. A ver si lo han anotado bien porque es que yo me quiero apuntar, ¿eh? Yo tengo que ir a este certamen y cantar un flamenquito mestizo de los buenos. 620 33 77 58. Menyspace.com barra waao producciones, ¿no? Ahí está waao, wow producciones. Eso, wow producciones. Pues invita a todo el mundo. Eso, que vengáis, bueno, no solo a participar, sino que vengáis también a tomarse allí la copita y a escuchar a los grupos, a animar, a también a ceder un poco de jurado, ahí a ver quién pase y quién no, ¿vale? Los que sepan cantar que cante y los que no que disfruten, ¿verdad? Y los que no que disfruten, ahí está. Claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias. Que vaya mucha gente y dar a conocer a esas grandes joyas que tenemos desparramadas por toda nuestra provincia. Gracias por estar con nosotros. Ven, sí, puedo llamarme, mandarle un beso. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues seguimos adelante, amigos. Nosotros estamos atropelladamente porque tenemos muchas cosas que contarles, muchas cosas que hacerles sentir. Y tenemos aquí a un señor que, bueno, ya es gaditano, ¿no, Joaquín? Sí, como digo yo en la poesía mía, los gaditanos nacemos donde nos da la gana. Sí, pero ese acentillo tan característico, extremeño. Eso no lo ha perdido, ¿eh? De bienvenidense, de bienvenida. Además es bonito que cada uno tenga su acento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él es extremeño, señoras y señores. Pero ya gaditano. ¿En qué pueblecito de Extremadura? De bienvenida. Del pueblo que nacieron, descienden los toreros, los bienvenidas. O sea, los bienvenidas no es apellido, sino ellos eran Mejías Luján, eran Mejías Luján. Adoptaron el gentilismo. Pero ellos es una, eso que llaman del pueblo, pues llamarse... Del pueblo de Bienvenida de Extremadura. De Extremadura, no. Es un señor que toda su vida, desde que nació, se dedicó a la agricultura, al campo, tenía casas. Tenía un montón de cosas allí, siempre arando en el campo, con sus árboles, con sus cosas. Y ocurrió un día que vino al puerto de Santa María. ¿A qué vino al puerto de Santa María? A un congreso de un club, un CCC, que era yo socio. Y entonces conocí a mi mujer ahí en el Bar de la Grana. ¿Y ella es de...? Ella es de Lucena, de Córdoba. De Lucena, de Córdoba. Ahí se encontró un extremeño y una cordobesa. Y una cordobesa. Y ahí surgió la chispa de la voz. La chispa de la voz. Ella fue la que me la sacaba y la, y ella dice, este moreno es ya para mí. ¿Cuántos años hace ya? Pues 25. Bueno, esto fue un año antes. Ahora, ayer cumplimos los 25 años de casado. Celebramos ayer las bodas de bronce de plata. Las de bronce las celebramos a los 10 años. Y ayer, pues, celebramos las bodas de plata. Llevamos 25 años de casado. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Además, rebosa amor y alegría. Y nos alegramos muchísimo que en esta vida que nos ha tocado vivir de tantas separaciones, de tantas roturas, ¿no? Sí, sí, sí. Rupturas, mejor dicho, pues, da alegría, de ver algo así. Es que, los que, yo he estado toda mi vida en el campo, pero estoy, yo consulto todas las mañanas mucho con la almohada, a medianoche me despierto, y estoy pensando qué podemos hacer que sea bonito. O una poesía, o un cuadro, o algo bonito. Aquel cuadro que le puedo poner, pues, a esos tomates, que ese voz de, bueno... Además que los tomates están diciendo, cómeme, y a esta hora más todavía. Hijo a hablar por sí solos, y no porque de ellos los... Yo soy hortelano, yo lo he cuidado muchas veces. Pues vamos a seguir contando, porque tenemos nada más que 10 minutos, así que tenemos que hacerlo lo mejor posible y decir lo más posible. En el puerto conoció a su amor, ella cordobesa, el estremeño. Lo dejó todo, bueno, está allí, pero lo dejó todo. Se vino, vivía a Cádiz, capital, porque ella trabajaba y no iba a dejar su trabajo por nada del mundo. Y luego aquí, pues, se dedicó a sus aficiones más queridas, que era a escribir... Bueno, la inspiración la vino aquí. Aquí, y a la pintura y escultura, también tengo unas esculturas muy buenas. Y eso solamente se le ocurrió aquí en Cádiz. Pues sí, aquí en Cádiz. Aquí tenía yo mucho tiempo. Yo allí en mi pueblo no tenía tiempo para nada de esto, y hacía yo otras cosas de artesanía, pero esto no. Y entonces, pues, yo fui con Torrebrú, y fui con Luis Gómez, y fui a Bellas Artes y todo eso. Nadie ha dicho ningún nombre. Así que, mire, pues, el año pasado, hace ya año y medio, yo tenía ya muchas poesías hechas, y ya, pues, nos animamos, y aunque yo pedí una subvención, algo para que me hicieran el libro, el ayuntamiento, la diputación, eso, me dijeron, y en Badajoz y todo, me dijeron que no tenían dinero para estas cosas. Y mi mujer, que no es corta para eso, dice, pues, mira, pues, vamos a hacer nosotros, y vamos a elegir nosotros la letra, una letra grandecita, que se lee muy bien, y eso. Y vamos a elegir nosotros todos, y se va a hacer las cosas, porque, por ejemplo, la portada... También es pintada por él, preciosa. La portada y la contraportada. Maravillosa. A ver si la cámara lo puede coger. Y mis compañeros, que me digan para dónde ponemos el libro, para que lo vean nuestro... Entonces, pues, yo he editado ese libro, y yo estoy ahora muy contento con ese libro. Yo me voy por ahí de viaje y leo mis poesías y eso, y... Así que nada, pues, el libro tiene muchas cosas culturales. Todo lo que viene en el libro es vivencia suya, cosas que le han pasado. Lo del libro es mío. La portada, la contraportada. La contraportada, que es la plaza de San Juan de Dios de noche, en nocturno. Porque yo busco siempre a los nocturnos y las cosas más raras que eso. La contraportada, la pinté yo, y ese cuadro lo vendí también. Ese cuadro, en una exposición, ese está vendido también, a un señor. ¿Que en la plaza de San Juan de Dios? Esa, esa, esa. A esa de aquí, ¿verdad? Y esto es Extremadura. Eso es Extremadura. Es un paisaje, es un paisaje. Pero eso que usted solo lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? No, claro. Dedicarse solo exclusivamente a lo que siente el alma. Me he dedicado a escribir poesía y, pues, casi todos los días escribo una poesía. Yo tengo poesía para escribir pronto otro libro, para editar otro libro pronto. Ayer cumplió él 25 años de casado y tiene una poesía que él dedica al amor y que dice ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor para usted? Pues el amor, esta poesía la recitamos ayer en la iglesia de San Lorenzo, mi señor y yo. Y dijimos que es el amor. Y él dice, no sé si voy a poder escribir esta canción, pero me voy a atrever a decir que es el amor. El amor, si es de verdad, es no tener egoísmo y pensar en los demás incluso más que en sí mismo. En la pareja, el amor es hacer fuerte un nosotros, apartando el tú y el yo y entregarse el uno al otro sin ninguna condición. Cuando dos novios se casen, conviene que se aseguren de que tienen que ayudarse para que el amor perdure. El amor es una cosa que hay que cuidar a diario, el regalo de una rosa, adornando en verso en prosa, detalles de aniversario. El amor es un tesoro que hay que salir a buscarlo, que no viene a crecer solo. El amor más verdadero que da cariño a raudarle con el beso más sincero, sin duda, de una madre. A mí me falta la mía, gracias que tengo a Araceli, que mi mujer y mi orgullo. Si me viviera María, Virgen Santa, quedaría por tener un beso suyo. Y todo de memoria. Un amor fuera de ser y es el amor de Jesús, que por salvarnos a todos dio su vida en una cruz. Voy al pueblo con amor, para ver a mis paisanos y visitar en su ermita a nuestra Madre Bendita, la Virgen de los Milagros. Qué encanto tiene el acento extremeño y todos los acentos de España. Eso es el amor, pero también le ha dedicado algo muy sentido y muy hermoso a nuestra tierra, a su tierra, a Cádiz. Bueno, a Cádiz. Vamos a poner este paseo por Cádiz. Cortito, que tenemos poco tiempo. A Cádiz quiero brindar con cariño esta poesía que se la voy a escribir desde la Torre Tavira. Tiene este mirador 160 perdaños, con una cámara oscura puesta en el 94. Suben aquí varios grupos para observar con detalle los edificios de Cádiz y al público por la calle. Cádiz es un barco grande que está anclado en la bahía, rodeado por el mar, lleno de luz y alegría. La mejor playa de España a su pie tiene rendida y en estas aguas se baña, la capital más bonita. A Cádiz viene llorando aquel que aquí lo destina, pero si un día se marchara, más lágrimas vertería. Dijo de mí Pepe Arjona al hacerme una poesía que yo uní a Extremadura con la bella Andalucía porque tendría un puente entre el campo de mi gente y el agua de la bahía. Cuando alguien nos pregunta la respuesta a la misma, ¿qué te gusta más de Cádiz, su gente y su buen clima? Enseguida haces amigos y estás como en familia. Dicen que los extremeños somos gente parecida. Los gaditanos nacemos a donde nos da la gana. Yo he nacido en Bienvenida, una tierra soberana. De Extremadura llegué a Cádiz con alegría porque hice un casamiento que nunca lo pensaría. Me encontré con Araceli, que es la mujer de mi vida, que me hace muy dichoso y mi rumbo cambiaría. Ya que estoy en la atalaya más alta de la tacita, empezaré a recorrer desde aquí su geografía. Desde esta alta azotea el paisaje pintó un día cuando hice una exposición en la sala que hay arriba. Miro una puesta de sol entre nubes de tormenta de San Sebastián Almora, llena de oro, la caleta. Está el Parque Genové, detrás el Campo Las Balas, junto al Parador, Atlántico, cerca al Gran Teatro Falla. El Gobierno Militar, ahora Reina Sofía, el Carmen y el Baluarte, Apodaca y la Bahía. De Apodaca a los jardines en un lienzo reflejé. Y entre 26 pintores, el primer premio gané, que concedió Paradores en junio de 2003. ¡Qué maravilla! Ese es el dedicado a Cádiz. Hay un parquito famoso que cruza por la bahía y va de Cádiz a puerto, puerto de Santa María. Y ahora dice, por alegría, puerto de Santa María, playa de Bar de la Grana, puerto de Santa María, allí conocí a Araceli y lo que más quiero es mi viaje. Está muy larga, vamos a pasar. Claro, es que no podía terminar la poesía sin terminar con el cantecito, pero yo le pido que sea, porque ya hemos terminado, ¿eh? Ese es dedicado a Extremadura, donde usted nació. Sí, sí. Después de que hablo de Bienvenida, que es mi pueblo, el pueblo de los toreros y de Fuente de Canto, de Zurbarán, de Nicolás Mejía y toda esta gente, y de Eduardo Naranjo, que es de Monesterio, pues ahora ya dice, En Mérida me detengo, que es una joya romana. A la orilla del Guadiana está el teatro romano, con el arco de Trajano, Acueducto y Proserpina, amamantados hermanos La Loba, Capitolina. Si salimos de Jerez hasta llegar a Trujillo, Cuadalupe y Plasencia, Cáceres y Badajoz, ¿a cuánto menciono yo? Donde Pizarro nació Hernán Cortés, Orellana, Vasconúñez de Barboa, conquistadores de fama. Aquí nació Viriato y Carlos Quinto murió, y los patronos de Cádiz, aquí nacieron los dos. Diego y Bartolomé, ambos en Usagre nacieron, fueron con Hernán Cortés, los de Usagre le pusieron. Fue moral en la pintura, después porrina en el cante, y en los toros tan ferrera, perera y talavante. Tanto famosa nacido en los pueblos extremeños, me dijeron una vez, pues entonces, ¿qué cree usted? Le contesté entusiasmado. Ve tranquilo a Extremadura y quedará encantado. Tierra de conquistadores, de pintores y toreros, de buenos trabajadores y de amigos verdaderos. En cualquier pueblo han nacido los artistas más punteros. Sus jamones de bellota, los mejores del mundo entero. Pues ahí quedaba el alma de este poeta extremeño y gaditano, y también 500 cuadros pintados, y dentro de muy poquitos días, ya terminamos porque se nos ha ido el tiempo. Tenemos ahora que irnos a otra entrevista. 500 pinturas y la próxima exposición, ¿cuándo? Ah, la próxima exposición va a ser en El Palillero el día 14 de septiembre. 14, bueno, todavía falta, tenemos que reunirnos más tiempo, porque vamos a hablar más tranquilamente de toda la poesía. A ver si hablamos, porque aquí tengo a Julio Romero pintando a la chiquita piconera, de una cosa que me ocurrió, porque este libro ya digo que es pedagógico, y esto lo que le inspiró al pintor, lo digo yo aquí en esta poesía, a pintar la chiquita piconera en El Palacero. Pues vamos a quedar con él otro día, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene a lo mejor no puedo yo. Bueno, pues para otra. Sí, bueno, ya os aviso yo. Que viene cuando tenga tiempo. Eso sí, sí, vale, cuando ustedes quieran. Que hemos estado muy agradecidos. Vale, a ustedes. Y ha sido un placer escucharle, escucharle la alegría de esa tierra extremeña en ese acento. Y gracias, muchas gracias. Que refresca también la mañana caditana. Pues nada, pues yo os agradezco mucho que me hayan entrevistado aquí, siempre que ustedes quieran, y si ustedes quieren ir a mi casa, yo tengo en mi casa un museo, yo tengo ahí. Ya lo sé, ya lo sé. Eso, claro, así que nada, y nada, pues... Que nos vemos en cuanto usted tenga un huequito, ¿de acuerdo? Sí, sí. Joaquín Núñez, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta otro día. Con Dios, hasta luego. Este es nuestro correo. Gente de Cádiz, arroba, ondacadiz.es Solo mil asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubrián. Solo mil asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubrián. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien. Cuando llega este momento del jueves, nos entra un hambre, un hambre con la boquita hecha agua. Nos vamos a ir, vamos a cruzar toda la avenida, Canaleja, vamos a subir por cualquiera de las bocas calles de la Plaza de España y vamos a llegar hasta la calle Canava del Castillo y ahí, ahí, ahí está la perola. ¿Y qué es la perola? Muy buenos días. Pues mira, la perola es casi una casapuerta. Porque es un bar muy pequeñito, un bar muy pequeñito, muy coqueto. Lo montamos con muchísima ilusión y de esto hace ya la friolera de trece años. Tres, uy, 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 el número de la buena suerte. El número de la buena suerte. Trece años que llevamos ofreciendo nuestras tapas, ¿no? Que son muchas, variadas y exquisitas y además son tapas, en mi casa no entra el congelado. En mi casa no entra el congelado, de manera que a mí se me puede ver todos los días con mi cesta de la compra camino de la plaza y camino de la plaza nueva ahora. Pero he sufrido la plaza esa del toldo, las estructuras esas provisionales que han sido una tragedia. Tienen unas ganas de que inauguraran la plaza porque, la verdad, al hacer una labor diaria, incomodaba mucho. Era costoso de comprar. Sí, que estabas acostumbrado a nuestra plaza, claro que sí. De forma que ya estamos disfrutando de la nueva. Pues mi cocina es la cocina de mercado. Yo elijo la carne, me pican la carne. Y todos los días. Y el pescado y el mariquito. De forma que yo hago muchas pequeñas cantidades. Tenemos una gran variedad de tapas, más de 70, y todas se hacen a diario. Y la gente, claro, de Cádiz no es tonta, eso lo sabe. Y hacen que nos mantengamos abiertos ya, pues, 13 años. 13 años y además son comidas y tapas de Cádiz, de calle. Mira, y además lo han reconocido, lo han reconocido. Hay una revista que se llama, es americana, no me acuerdo cómo se llama, pero hizo un reportaje muy bonito sobre la cultura de las tapas. Y bueno, pues, lo hicieron por toda España. Y decidieron que los mejores bares donde ya habían estado y habían comido unas tapas más variadas y más exquisitas. Eran un local que se llama Casa Juanito en Jerez, Casa Bigote en Sanlúcar y La Perola en Cádiz. Otros como, por ejemplo, los turoperadores alemanes, estos que están por aquí, por Chiclana, creo que se llama TUI. Pues, en la guía que editaron hace unos añitos, colocaban al Faro y al Chato como restaurantes y a La Perola como bar de tapas. Con lo cual es un honor, ¿verdad? Porque también se han hecho cargo de nosotros y han querido hablar. Bueno, pues, en El País hay un poeta que ahora, precisamente hoy en Chiclana, da una conferencia que se llama Javier Vela, escribía en El País y decía que los garbanzos con langostinos de La Perola son cosas. ¡Oh, qué bueno! Por favor, por favor. Javier Vela es premio Donay, premio Loeve, premio Joven de Poesía, en fin, es un chico que nació en Madrid pero se crió en Cádiz. Y hablando de un artículo que tenía un título precioso, se llamaba Flores y Pescaíos, hablaba de La Perola muy bien. Y tengo muchos recortes, porque ha pasado el tiempo y, bueno, en las distintas sesiones de los diarios, Pepe Monforte con la sesión suya de gastronomía en La Voz, antes de que el de Cádiz, y embajadores de Cádiz fuera, ¿no? Un chico en Salamanca que decía que si echaba algo de menos, ahí en Salamanca, tirra de toros, decía que eran los guisitos de La Perola. ¡Qué rico! Bueno, pues todas esas cosas son las satisfacciones que te llevas, porque, bueno, ahí queda escrito, ¿no? Porque la comida es algo efímero. La comes... Sí, pero se queda, se queda contigo. Pero cuando queda en el papel que han estado, que la han saboreado... Bueno, y además hemos tenido visitas de gente importante, como por ejemplo Álvarez Casco, estuvo la alcaldesa Doña Otegófila también, nos visitó varias veces, a ella le encantan las salsichas forrachas que preparamos allí. Y, bueno, pues, gente del corazón, como una que se llama Ana, pero no es Ana Rosa, tienen el... 10 minutos, tiene una sesión semanal. No sé qué tipo de Ana es, pero es amiga de la alcaldesa, por ahí, por allí se cala. Francisco Rivera Ordoñe, el sócalo por allí, una nochecita, del cógnito, con Morante. O sea que, mira, es una pequeñita, pero que he tenido la suerte del reconocimiento de estas figuras y de, bueno, pues, los periodistas especialistas que, de alguna forma, han considerado a Perola como un sitio para hablar de él, ¿no? Y eso está bien. Claro que sí. Bueno, pero a mí me gustaría, ya saben ustedes quién es, ¿no? Paco Leal, no hace falta ni que lo presente. Él es Paco Leal, lleva 13 años allí, pero Paco Leal no se ha dedicado a la hostelería toda la vida. Él empezó a trabajar desde que tenía 9 años. Sí, yo lo que me he dedicado, desde que nací, prácticamente, es a buscarme la vida. ¿Y cómo? ¿Dónde naciste tú? ¿En qué calle? Pues yo nací en la calle La Palma. ¿En La Palma? En el número 13. Ay, ¿qué te...? El 13 te persigue. Frente a las flores, frente a las flores. Frente a las flores. Sí, allí eché mis dientes y luego, bueno, pues nos trasladamos, nos trasladó a mi familia. Pero espérate, espérate, no corras tanto. No corro, ¿no? ¿Y cómo era, qué tipo de familia era? ¿Eros muchos hermanos? Tenía hambre. ¿Pero muchos hermanos? No. Por parte de mis padres, sí eran unos hermanos, por parte de mis padres nueve. O sea, la familia era grande. Mi madre tuvo a dos hijos, a mi hermano Chano y a mí. Y nosotros, pues, éramos, mi padre trabajaba en intendencia. Y, bueno, pues... ¿Y tu madre en casa o también salía a la calle a trabajar? No, mi madre salía a la calle a trabajar también. También, ¿no? En mi casa trabajábamos todos. Yo también. Que, bueno, cuando salía del colegio, pues me dedicaba a lo que se dedicaban los niños en aquella época, que era ponerse la cola del petróleo para... Y te llamaban una provinilla, repartir hielo... ¿Eso de la cola del petróleo qué es, Paco? Pues antes se cocinaba, antes que el carbón, apareció como una revolución el petróleo, los infernillos, que había que... que funcionaban con petróleo, vamos, entonces pusieron surtidores en los barrios y me acuerdo yo que utilizaban las botellas de casera, que era un litro, y como todo el mundo cocinaba con petróleo, pues nos poníamos en la cola, de forma que pagábamos el litro y las propinillas estaban entre los 4.50 que costaba el litro de petróleo, pues hasta el duro, eran 50 céntimos por cada litro que tú fueras capaz de... A veces la cola la hacíamos para una señora, para dos, para tres, o una garrafita de cinco litros. Y te llevaba lo que sobraba. Y me llevaba lo que sobraba. Y mientras... ¿Y te acuerdas del olor carácter? Pero anteriormente yo de repartir el petróleo ya había barrio el cine caleta. Luego, no, no. Con nueve añitos, ¿eh, amigo? Y dimos a Puerta Tierra, limpiaba el cine a delicias. Con nueve añitos. Eso nos permitía ir al cine por la noche. ¿Y cuánto te daba? No, lo que me encontré, entrar en el cine, era el pago. Gratis, entra gratis. Entrar en el cine, era el pago. Y lo que te encontraba, los paquetes de pipas empezados, tú sabes. O algún caramelo que otro. Sí, sí. Oye, y el olor característico del petróleo cuando cocinaban en las cocinas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, los infernillos, era curioso que volvían las casas a gasolineras. Sí, 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 ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues así empezaste a trabajar. Y la gente tenía problemas con las torcías. Las torcías era una telita que se le ponía, que era la que prendía. Y había que levantarla, poquito a poco, y colocarla era un latazo. Yo me acuerdo de... Pero peor era antes, que había que soplar en las cocinas de carbón. Pasé un puchero para tres o catorce. Cuando llegábamos del colegio, la abuela nos daba el soplado y decía, venga, a soplar. Cuanto más sopléis, pronto antes comemos. Y así transcurrió mi infancia, entre que repartiendo hielo, fruta, llenando, reponiendo en algunos almacenes, limpiando el cine, cogiendo trapos, limpiándole los coches a los jugadores del Cádiz, que en aquella época... También. Había ahí en la vía una... ¿A qué jugadores, Paco? ¿A qué jugadores? A jugadores... ¿Le limpiabas el coche? Pues mira, yo me acuerdo... ¿A qué jugadores? Verá tú... No, si te acuerdas, si no, déjalo. No, 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 no. Recuerdo que a los jugadores y aficionados. Yo me acuerdo que limpiaba el coche al Pantera. Al Pantera. Qué pena que no tenga yo buena memoria. ¿Quién era el Pantera? El Pantera era un aficionado muy bueno que se dedicaba a hacer comi, a pintar en los bares, a pescaíto... A hacer caricatura, ¿no? Y a hacer caricatura. Y bueno, también era un pintor de marinas fantásticas. Sí, sí, sí. Vivía ahí en la avenida de Portugal. Y yo recuerdo que una vez me dio cien pesetas. O sea, lo que mi padre no le daba la semana. Y eso era un dineral, ¿no? Sí, sí. No sé quién le daría pena de mí. ¿Y tú te creerías que se había equivocado? A ver, le daba el coche como una patina, ¿eh? Sí. Y a los jugadores del Cádiz que lo dejaban por allí. Yo tenía una llave que abría un grifo y lo limpiaba por dentro y por fuera. Siempre, desde que amanecía hasta que me acostaba, había días que ganaba más que mi padre. Yo arribaba a mi casa más dinero que mi padre. Terminé el colegio, luego me fui a... Estudié una formación profesional en la Escuela de Comercio. Luego me dio para hacer el bachillerato. Por las noches me trabajaba en una agencia de aduana porque la formación profesional de comercio me permitió trabajar. Y a las siete de la tarde me iba al Instituto del Rosario, hice todo el bachillerato y me hice maestro. Qué bien. Así que todas esas matrículas me las pague yo. Y siempre sin tiempo. No me ayudó nadie. Y sin tiempo para nada, siempre. Y me las pague yo de lo que yo conseguía trabajando, ¿eh? O sea, del dinerito que yo... Y bueno, cuando trabajé durante 30 años en la agencia de aduana y cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, que las fronteras se cerraron, entonces ya no había trabajo porque ya no había que declarar lo que se exportaba, ¿no? Bueno, los vinos de jereo, o el aceite, o las aceitunas, o los tapones de corcho. De forma que, bueno, solamente quedó trabajo para la mercancía que se importaba, ¿no? Y tuve que buscarme la vida de nuevo, de forma que la perola fue mi tabla de salvación. Y fue cuando... ¿Y se te había ocurrido alguna vez lo de la hostelería o a ti te gustaba ya de siempre la cocina? La cocina sí, la cocina me gustaba. Mi padre era cocinero de intendencia, mi madre era una magnífica cocinera, y algo aprendí. Entonces, como compartí pisos con amigos, la cocina me la dejaban a mí. Y poquito a poco fui curioseando, cayeron en mis manos revistas. Fui preguntando, fui investigando, fui, bueno, pues, experimentando, de manera que consideré que estaba preparado, como para poner un bar y que pudieran saborear mi trabajo, ¿no? La confesión de mis comidas. Paco, y Paco, aparte, yo no sé, escuchando tu vida y tu historia, no has tenido nunca tiempo para nada. ¿Y de dónde se acaba también para el carnaval? Para el carnaval, Paco. Para los maquillajes, ¿te acuerdas, Manuel y Lemus? Pues en el carnaval me tiraba pintando desde las dos de la tarde hasta que acababa la función, día tras día. Y antes no eran equipos los que iban a maquillar, sino que iba yo solo. Sí, sí. Un día tenía un coro, dos comparsas, tres chiricotes y un cuarteto y los sacaba todo para adelante. Yo pintaba con los dedos. Y no había materiales. A veces tuve que, bueno, pensar cómo arreglar a la agrupación, porque ahora te encuentras con equipos y con material. Pero antes, por ejemplo, el año que yo pinté Grandes Genios, no... Qué maravilla. Me tuve que buscar la forma de que la gente no se riera cuando aparecieran estos personajes en el escenario. Porque la gente podía confrontar, podía decir, pues mira, Cervantes, la imagen que yo tengo de Cervantes, se parece a Cervantes. Jesucristo se parece a Jesucristo. Porque vieron, ¿no? Siempre hay iconos, ¿no? Y bueno, la imagen de Picasso la tiene la gente en la mente y había que conseguir con gente de la calle que se parecieran a esos personajes geniales. Y aquello fue un trabajo... Bueno, y otros tantos, ¿no? Como La Ventolera, como Gandhi, El Brujo, Sonrisilla, Con la Plastilina, Nos Quedamos de Piedras, cientos y cientos de... Yo creo que pasamos miles las caritas que... Una noche llegué a pintar en una final del orden de los 300, 400... ¿Y sin nadie haberte enseñado tampoco? Nadie me enseñó. Totalmente... Bueno, yo hacía teatro. Y en el teatro aprendí a maquillarme yo. Me enseñaron, ¿no? De alguna forma aprendí de Jesús Morillo, de Miguel Ángel Butler, de Don José Segura. Lo que pasa es que yo asimilo bien. Y pronto. ¿Te quedas con todo lo que te gusta? Me quedo con... Como te gusta, te queda. Claro. Claro. Y luego, además, estudio. Miro la forma de mejorar, ¿no? Y en eso he estado. Y, bueno, pues, también he tocado el palito de la radio. Estuve casi cuatro o cinco años en Radio Nacional de España. ¿Haciendo? Programitas de radio. Copla, me han dicho, ¿no? También. Lo que hacía con Paquito Rosado, pues, comentábamos la actualidad diaria desde el punto de vista de dos parados. Se llamaba el programa Paco y Paco, los curros. Era un bache donde salaba una maquinita de hacer traga perra. Y nosotros comentábamos la actualidad política desde el punto de vista de dos parados que andaban toda la mañana en el bar. Y aquello, bueno, tenía su audiencia. Después hicimos Lágrimas en el Corazón, Corazón de Fresa. ¿De qué iba eso? Lágrimas en el corazón. Lágrimas en el Antifaz. Lágrimas en el Antifaz, perdón. Hicimos también Corazón de Fresa. Eran... Bueno, empezamos con Alicia Cenovilla en un magazine, aquí en... Cuando era Radio Cadena Española. Y luego en Canal Sur también hicimos nuestros pinitos durante otros cuatro o cinco años con las retransmisiones del concurso y con el programa previo al carnaval, con Fernando Pérez, con Juan Manzorro. Sí, yo, donde me llaman voy. ¿Cuántas cosas has hecho, Paco? Y, bueno, las que tendría que contarte. Que no nos caben aquí porque se nos va el tiempo. Y que te gustaría hacer que nos has hecho. La ilusión, el sueño de tu vida. A mí me gustaría viajar. Viajar y conocer sitios que no... He viajado mucho, ¿eh? Conozco casi toda Europa y parte de África. Pero el mundo es tan grande, hay tantos caminos, hay tanta gente en esos caminos que yo soy muy curioso. Y necesitaría recorrerlos y seguir viendo y abrazando gente porque se nos va el tiempo y yo creo que el carpe diem hay que tenerlo en mente. Sí, por ti misma. Y estoy ya con muchas ganas de jubilarme. Tengo 42 años cotizados y espero que no alarguen la edad de la jubilación. Dios no los quiera. Nos dejen vivir lo poquito que nos quede después de lo que hemos trabajado y, de alguna forma, a mí desde niño me han explotado. Verá tú, me han exprimido. Yo me he dejado exprimir. Lleva 42 años cotizados, pero ¿cuántos trabajamos? Y no he cumplido todavía 59. Lo voy a cumplir ahora en mayo. Pero la verdad es que sí, estoy cansado ya de... Más que cansado, estoy deseoso de jubilarme. De ocupar tu tiempo en otras cosas. De dedicarme a mí. Y de ir relajado por la vida, ¿verdad? Sí, sobre todo no tener horario. Sin mirar el reloj. Eso, eso. Y tener tiempo para lo que te gusta. A mí lo que me gusta es satisfacer curiosidades que todavía son muchísimas. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido y nos quiero que te vayas sin que me digas para esas personas que todavía no han entrado en La Perola, en la calle Canoja del Castillo. Oye, ¿y La Perola por qué? Porque suena antiguo, porque suena tradicional, porque suena a fogón de tu casa de cuando eras chico. Pero mira, La Perola fue un nombre que se le ocurrió a un hostelero gaditano muy reconocido, que es Gianni, el de los italianos. Sí, sí. Un día, estando tomando una copa con él, que es buen amigo mío, le dije, Gianni, dame un nombre para un bar que voy a abrir. Y me dice, La Perola. Y digo, adjudicado. Verdad. ¿Aplicar? Contundente. Y La Perola. Contundente. Quedó La Perola, porque me parece un nombre que, en sí, La Perola es un tiesto, pero donde va a contener el guiso, la cuchara. Claro, pero es algo de verdad, de siempre. Claro, claro. Nuestro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y además es bonito, es un tiesto en sí bonito, porque la cacharrería de cocina es preciosa, a mí me encanta. Y La Perola es para hacer cosas para muchos, ¿verdad? Para compartir. Es como un tiesto donde vamos a guisar para la familia, para todo. Se pone en medio y las cucharas entran en ella, ¿verdad? Y se saca cucharones, ¿no? Claro. Así que me pareció... Y tú eres el que cocina, ¿no? Yo soy quien guisa. Entonces, ¿tú a qué hora te levantas todos los días? Yo a las seis y media. A las seis y media. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues irme para el bar y preparar el desayuno. Hacer la lista de... ¿Y la compra? De las tapas que no hay y irme a comprar y empezar a guisar. ¿Te vas a comprar a qué hora? ¿A las ocho? A las ocho estoy yo en la plaza dando vueltas y viendo cómo están los calabacines y las berenjenas y gastando precios. Y el pescadito. Porque la carne me la sirve siempre, Pepe. Y la... Pero la verdura ando yo mirando de un lado para otro a ver... Porque los bares se ganan con los márgenes, ¿no? Sí. Y que nos dejan entre lo que guisamos y lo que compramos. Entonces, pues yo... Esas miraditas las tengo que echar. Claro. ¿Y entonces regresas a la perola? ¿A qué hora? Y me pongo... Pues nada. Depende. No lo que tenga que comprar. Pero a ocho y media estoy yo. Yo comí del antapuesto. ¿Medio horita nada más en la plaza? Medio horita. Yo voy pidiendo y voy recogiendo. ¿Sabes? Sí, sí. Y arriendo. Oh, qué bien. Y empiezo a cocinar a las ocho y media de la mañana. Ya empiezo con los cocimientos, ya cueso huevos, frío la cebollita, voy pelando la cebollita, pongo ya el guisito, el fondito de la paella. ¿Namá que sale después el arroz? Exactamente. Que todos los días a la una sale... ¡Qué rico! Todos los días, durante los trece años que llevo, no ha faltado el arroz en la perola ni un solo día. Es lo que más se pide, ¿no? Hay un arroz en la perola. La verdad es que lo piden todas. Las albóndigas con roquefort, los garbanzos... Uy, albóndigas con roquefort. Uy, están exquisitas. ¿Sí? Están exquisitas. Porque además yo hago una salsa con bastante nata y con bastante roquefort, está sabrosa. Y a la masa de la carne yo le añado roquefort, que es luego frío, y queda impregnada por dentro la albóndiga y envuelta en esa salsa blanca de nata con bechamel. Y me imagino que te acoplará a las diferentes épocas del año. Ahora cuando llegue la Semana Santa estará la espinaca. Ahora los garbanzos con acerga, los garbanzos con espinaca, el bacalao, el arroz con leche, las torrijitas. Sí, sí, sí. Además que a mí me gusta, me gusta notar el tiempo que tengo encima. Claro, claro. Igual que en carnavales también hacemos nuestros platitos. Ahora lo que no hago son caracoles. ¿No te gustan? Los caracoles me encantan. Pero tengo un bar tan pequeño, que como la gente se dedica a comer caracoles con un palillito, se llevan toda la tarde o toda la mañana allí. Y nada más que hay caracoles. Y nada más que caracoles. Y yo no vendo nada más, yo tengo 70 tapas. Claro, qué rico. Tengo que vender porque somos cuatro trabajadores. Sí, sí. Tengo allí a Miguel, tengo a Yuri y tengo a... ¿Cómo se llama? A hija de Miguel. De forma que los cuatro comemos de esa olla, que es la perola. ¿Y cómo está decorado la perola? La perola la hizo Alvaro Linares. Para el que no lo conozca, ¿quién es? Es como un antiguo almacenito de esos que hay en los barrios, que tienen las estanterías con arroz, con la maicena, el pelargón. Pues así lo tengo yo. Y bueno, es coqueto, es pequeñito, tiene una barrita pequeña, cuatro mesitas fuera, cuatro mesitas dentro. Y a veces los clientes no caben, a veces tenemos todo el sitio para los clientes, porque ahora están pasando una rachita. Se está notando, ¿no? Se está notando, sí, que hay menos capacidad. Y se está notando también que están ocurriendo cosas que están haciendo dura cada día, ¿no? Duro cada día. ¿Por qué? Por ejemplo, Onda Cádico, la retransmisión del concurso de televisión todos los días, una programación del 9, 8 de la tarde. Ay, que te veo venir, que te veo venir. A las 2 de la mañana. Eso quita a mucha gente de la calle, porque hay mucha afición. El fútbol, ayer el juego al Madrid, pues el Madrid ayer nos hizo polvo. El sábado jugó el Deportivo, el Barcelona y el Madrid nos hicieron polvo. Porque estamos escasitos y si hay una oferta televisiva abundante, pues... Y los carnavales bien, ¿no? Los carnavales mal, porque llovió. Y las actividades cercanas a la perola, como en San Antonio... Pero había mucha gente en la calle, ¿eh? Había mucha gente en la calle con los papelitos. ¿Y no entraron? La gente sale a la calle, ya viene con sus bolsas, la mayoría. Y luego, bueno, la gente tira para la viña, tira para el pueblo. Y los actos celebrados cerca de la perola, como pueda ser San Antonio, se suspendieron este año todos. Incluso la ostionada se suspendió. Había mucha agua. Y tú sabes lo que dices, no me han olido los viejos que calles mojas cajón seco. Verdad. Verdad que sí. Bueno, pues vamos a hacer un repasito por todas las tapas que tú tienes. A ver, ¿qué tapas podemos comer en la perola, en la calle Canova del Castillo? Pues mira, nosotros hacemos unas croquetas caseras. Caseras porque las hacemos allí. De puchero, ¿no? No, son de carne picada. Hacemos todos los días la paella de la que ya hemos hablado. Montamos un bizcochito con crema de roquefort y jamón dulce. Tenemos una gran variedad de tortillas que hacemos todas nosotros. Algunas rellenas de mayonesa, atún y pimiento morrón. Otras con espinacas y queso. Otras con jamón y queso. Otras con cobertura de queso nada más. Una campera que lleva chorizo guisante, pimiento morrón, cebolla, pimiento. Muchísimo huevo, huevo pasteurizado, por supuesto. Después, cada día hacemos una perola de garbanzo con langostino. Tenemos pollo con Coca-Cola, que es una novedad que hemos introducido hace poco. Tenemos pollo al horno, tenemos los pocaroncitos en vinagre, tenemos una ensaladilla de cangrejo. Tenemos unos filetitos con tomate. Yo comí un lit allí, un filetito de pescado con la salsita como de la almeja a la marinera. Tenemos tortillas con almejas también. Uf, qué tal, muy buena. Tortillas con almejas a la marinera tenemos. Tortillas con almejas. En almejas, dentro de una, tú haces una salsa de almejas y metes la tortilla. Y la cueces ahí un rato. La tortilla esa lleva gambita, lleva atún, también marinera, marinera. Qué rico. Y la verdad es que sí, se te caen dos lagrimones. Qué rico, verdad que sí. Mira, mira cómo tengo una boca. Es que me ahogo, socorro. Se nos hace agua. ¿Y qué más, qué más? Bueno, pues además tenemos de todas las cocinas algo, ¿no? Por ejemplo, el pollo con Coca-Cola que... Eso lo escuché yo mucho. Está bueno, el pollo con Coca-Cola. Está buenísimo, está buenísimo. Si la Coca-Cola dice que es muy malo, que la carne se desintegra cuando la... ¿Qué va, qué va? ¿No va? ¿Qué va? La internece. Claro, se desintegra. No, 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 la internece, se queda en carita. Sí. Se quedan los muslitos de pollo con su cuerpo, con un color precioso además. ¿Y qué, cómo se hace? Pues mira, el pollo con Coca-Cola se hace al osno y se pone una base en la bandejita de aceitito de oliva. Ahora salpimienta los muslos o contramuslos, el pollo que tú vayas a poner y luego en una batidora batimos una cebolla, una lata de Coca-Cola y un buen chorro de ketchup. Entonces, eso se bate, se vuelca sobre el pollo que ya tenemos salpimentado y sobre el poquito de aceite y se mete en el horno hasta que se ponga tierno. Una cebolla, una lata de Coca-Cola y un chorroncito de ketchup, todo pasado por la batidora y se vuelca encima del pollo que está en la bandeja con un poquito de aceite de oliva. Exactamente. Y ya está. Salpimentado previamente. Salpimentado. ¿Y ya está? Y ya está. Hasta así, hasta que se enteranezca. Y está hasta que te mueres. Y está buenísimo. A los niños les encanta. ¿En cuánto se pone el horno? Siempre el horno a 180 grados. ¿Y se precalienta antes? En este caso, el horno se puede usar las dos partes. La alta y la baja. O sea, el grill y el horno. Si tiene tubo ventilador, pues magnífico porque será antes. Y así hasta que coja colorcito, moreno, como el que cogemos nosotros cuando no... Vamos a la playa. ¿Y ya está? Tostadito. Y ya está. Qué rico. Bueno, hay que probarla. Se acompañan unas patatitas y la verdad es que esta es el rechupete. Tiene un toquecito agridulce, pero muy agradable. Y el pollo entero, ¿no? El pollo es a trozos. A trocito, ¿no? En este caso yo siempre hago muslitos. A mí mis clientes no se pelean. Así no le toca a uno el pescuenzo. Sí, sí. Pues estupendo. Bueno, yo te he pedido que me dijera la receta del pollo con Coca-Cola, pero ¿alguna otra que tú...? Pues mira, tenemos, por ejemplo, una cosa que está gustando mucho ahora, una tapa muy simple, porque la cocina no tiene por qué ser complicada para que sea excelente, exquisita o apetecible. Un filetito de lomo, lo echas en la plancha, le das vuelta y vuelta, le pones una rodajita de tomate y una sabanita de queso, le añades un poquito de orégano del de la sierra nuestra y lo pones un poquito al grill. Eso sabe como una pizza. Exquisito, Kermit. Pero en vez de la base ser panadera, es carnicera. Claro. Bien gorda, un poquito menos. Me encantan los niños. Claro. Pues Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y a mí me gustaría que invitaras a todos los gaditanos, o no gaditanos, los que vivan en Cádiz y no sean de Cádiz, pero que se sienten gaditanos, para que vayan y conozcan por lo menos la perola. Sí, hombre, están todos invitados a darles una vueltacita por la perola, a que la conozcan y a que vuelvan si les gusta. Yo creo que es un buen templo para ir a comer. Yo lo afirmo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Paco, ha sido un placer conocer tu vida, tu historia, y esas recetas tan ricas que tú pones cada día en esa perola tan inmensa que hay en la calle Canova del Castillo. Gracias. Estáis todos invitados. Buen provecho, le haga usted. Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio. 92.8 Soy esa clase de mujer que se te cuela entre los pies más de mil caras a la vez. Dime cuál quieres conocer. Señoras y señores, tenemos que dar un saludo y un abrazo muy fuerte, muy fuerte a todos cuantos nos estén escuchando en cualquier, como siempre decimos, en cualquier rincón recóndito de nuestra provincia. En este momento nos acaba de llamar un queridísimo amigo Manuel Andrade. ¿Saben ustedes desde dónde nos ha llamado? Desde Rota, nada más y nada menos, desde la avenida de la Marina, donde está esa jardinera en el centro, pues desde ahí nos llamaba él, ahí tiene su casa, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Y gracias, gracias, un saludo a todos, Rota. Anda que no es bonita, Rota Nina. Si nos va a visitar algún día, hombre. Que si nos va a visitar un día, nos va a visitar el martes, porque pertenece a un grupo rociero y se va a venir el martes con toda la brú. Toda la tú. Bueno, bueno. Así que, señoras y señores, un día fantástico, como siempre, porque hemos estado con lo mejor que podemos estar, que son ustedes. Gracias. Bien, Manoli, bien. Manolo, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, Manoli. Yo estoy aquí y sabes que muy a gusto, para mí es un placer estar contigo y hacer este programa y aprender contigo. No lo diga más veces. Y espero seguir estando mucho tiempo con la compañía de nuestros telespectadores, que también son espectaculares. Por el apoyo que nos dan, que me acabo de quedar sorprendido por este... Por el correo, ¿verdad? Por el rota, sí, sí. Claro, iremos leyendo todos los correos que ustedes nos vayan enviando. Vamos a recordar el correo. Gente de Cádiz, arroba, ondacadiz.es. Ahí nos pueden enviar cualquier tipo de opinión, siempre que sea buena. Bueno, las malas también las aceptamos. Las malas también, pero sin faltar al respeto. Sugerencias. Claro. Cualquier preguntita que tengan ustedes nos la mandan ahí y se las respondemos. Claro que sí. Y si cualquier persona tiene una inquietud, quiere dar a conocer algo de su vida, de su historia, o quiere hacer un llamamiento por algo o por alguien, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros para difundirlo, para informarlo. Y ya se nos fue el tiempo. También nuestros amigos, nuestros compañeros que no lo ven ustedes, pero están en realización. Ángel San. No me intentes atrapar en una bola de cristal. De grafista está también un compañero León Traverso. Agua para tu ser. En el control de sonido de la radio, Jaime Espinosa. Y poniéndonos guapos y guapas cada mañana, una mujer, María del Mar, con un nombre muy andaluz. Sevilla. Lo feliz que puedo ser. Solo con ver amanecer. Que bien cantamos. Somos pura vida. Somos pura vida, por lo menos lo intentamos cada día, desde su radio y su televisión. Onda Cádiz, de Cádiz. Desde la Tacita de Plata, para el mundo y la humanidad. Mañana mucho más, amigos. Gracias, gracias, gracias de corazón. Que ojalá que hayan sido muy felices, tan felices como nosotros. Con eso nos conformamos. Y mañana volveremos a intentarlo. Hasta entonces. Hasta mañana. Mira mis ojos de camaleón, nunca tienen el mismo color. Son como lluvia de miel o metal, pero nunca mirarte te van a engañar. ¡Suscríbete al canal!